Todos los martes vamos a estar acá, por lo menos hasta fin de año, ¿no? Ese es el compromiso que estamos haciendo con el Instituto de Negociación. ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué hacemos esto? Dicen, bueno, cuando consigas cliente, tenemos cliente, estamos súper cerrados, vamos a abrir las inscripciones recién a fines de octubre, no lo tenemos. El tema es que la pandemia ha hecho que nuestro negocio haya crecido y esto es una forma de dar a los líderes. Todo el mundo le da a la gente que necesita algo, pero no le da a los líderes y hoy en día todos estamos sufriendo lo mismo. El coronavirus no va y dice, a ver, vos sos líder, vos tenés dinero, vos no tenés, no, bueno. No, nos afecta a todos, a todos. Entonces, esta es una forma de networking, queremos trabajar con ustedes, que ustedes se vayan conociendo, vamos a hacer varios eventos donde estamos planeando a ver si nos conocemos más y hay respeto entre la gente, porque eso también es una preocupación nuestra, de poder hacer cosas que lo hagamos juntos, que nos podamos reunir en un WhatsApp donde no haya propaganda, donde no haya toda esa otra parte. Juli, muchas gracias. Gracias, Juli. No, que había gente que estaba... Entonces, eso está, listo. Bueno, soy Pablo Linsuain. Déjenme que ponga acá, perdón. Bueno, ya saben el tema del volumen y eso. Todos me escuchan bien. Si no me escuchan bien, me lo dicen enseguida. Voy a acercar el micrófono acá. Esto, muchos de ustedes ya lo han visto, esto es para negociar, para defender sus intereses. Es para ejecutivos, emprendedores, profesionales, abogados, mediadores, coaches, gerentes. Recién estábamos haciendo las preguntas justamente por eso. Tenemos gente de todo tipo de profesión y de todas partes del mundo. Así que, bueno, bienvenido a todos. Y pongan su profesión, cuando entren, pongan de dónde son. Y mi promesa es que al final de esta... Y me encanta decir cuál es mi promesa. Al final de esta charla, van a tener otra impresión de lo que es el tema del trueque con la parte de negociación. Yo quiero darle otra impresión. Quiero mostrarles a ustedes cómo esto tiene un gran potencial para ustedes. Gran, gran potencial. Así que, esa es la promesa nuestra para hoy, ¿no es cierto? De ver esa diferencia. Pusimos la agenda, vamos a seguir la agenda. Para todo el mundo que esté y participe hasta el final, va a tener acceso a la plataforma nuestra. Normalmente esto es por lo menos 257 dólares. Por lo menos. Pero los cuatro, ¿no es cierto? Los cuatro videos. Ya hay más de cuatro videos, ¿no es cierto? Y les vamos a dar acceso. ¿Cuál es el acceso? Les vamos a dar el código promocional. Muchos de ustedes ya están y vienen acá. Pero, y muchos de ustedes los ve después. Así que, bueno, los invito a que al final les voy a dar el código promocional. Y ese código lo pones ahí y entras. Bueno, para todos los que me conocen, y para los que no me conocen, estudié en la Universidad de Córdoba. Escuchen mi acento. De ahí me fui a la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Y de ahí me fui a la Universidad de Harvard. Toda mi vida estudié y siempre he estado estudiando negociación. Me he dedicado siempre a negociación. Hay una participante que está levantando la mano. Lo que hacemos normalmente es charlamos, vamos, les doy yo la presentación. Y después les doy, pero, una hora, una hora y media de preguntas. Yo no me voy a ir hasta que no estén todas las preguntas contestadas. Así que, si me esperan, es para darle valor en esto. Quiero estar seguro. Estas son las empresas en las que trabajamos, hacemos un montón de trabajo. He estado en más de 10.000 negociaciones en la parte de ventas. Ya si sumo todo de mis clientes, estamos superando los 500 millones como consultor, como negociador. En este momento me dedico más que todo al coaching. Al coaching. Ya no estoy negociando a no ser específicos clientes que ya he tenido. Ya no negocio como negociaba antes para otra gente. Yo hago el coaching. Ayudo a otras personas a que negocien. Lo hacemos desde acá, hacemos todo online. ¿Por qué este libro es interesante? Porque, primero, es nuevo. Fue el año pasado. No lo van a conseguir en castellano. Lo van a conseguir únicamente en inglés. Y así todo es un libro nuevo del año pasado. Y lo importante es que él trae el tema del trueque. Lo arma de una forma que lo revive. Y eso es lo que vamos a discutir hoy. Yo quiero mostrarles cómo revivir este tema del trueque. Como ver, esta es una excelente universidad. John Hopkins está acá a cuatro horas de Pittsburgh. Estaba muy cerca. Este es Brian. Un tipo muy joven. Brillante. Educó, estudió Management en Northwest University. Es excelente universidad. Bueno, la pregunta mía. ¿Ustedes vieron este video? Yo les mandé este video. Yo les mandé este video. Se los mandé para ver si lo podían ver. Digan, ¿sí o no? ¿Quién lo pudo ver al video? Pongan en, ¿lo pudieron ver? ¿Quién lo pudo ver al video? Yo le envié, sí, bárbaro. ¿Quién lo envió? Bien. Yo, perfecto. Bien, bien. No, no lo pudiste. Lorena, tratá de verlo. Ana, no levanten la mano, Ana. Vamos a contestar todo. Bueno, acuérdense, yo mando esto, pero no se preocupen. Si no, yo les voy a comentar. Pero yo les encargo que cuando ustedes vuelvan, lo vean. Lo vean porque vale la pena. Tiene 26 millones de personas lo han visto. Es un americano o canadiense. Creo que, a ver, no, creo que canadiense. Entonces, lo que él hizo fue agarrar y cambió. Hizo trueque. Esto tenía en la oficina de él, ¿no es cierto? Uno de estos. Y él le agarró y dice, acá tenía uno. A ver, dice, yo tengo este clip, este clip para los papeles. Oh, por Dios, no puedo agarrarlo. Este clip para los papeles dice, ¿qué puedo, qué puedo, viste? O sea, que esto, ¿no? O sea, que dice, ¿qué puedo cambiar? Dice, ¿qué puedo cambiar con este? Obviamente este no es de rojo, pero él tenía uno rojo. Dice, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Y dice, hay gente que dice que vos siempre tenés que cambiar algo, que tenés que cambiar esto por algo de más valor y más grande. De más grande y más valor. Entonces, se agarró y empezó a cambiar. Empezó a cambiar. Cambió por una lapicera que tenía como un pescado. Lo cambió por esto, lo cambió. Fue cambiando y la gente se fue enganchando. Lo hacía a través de un Craigslist. Y la gente se fue enganchando y fue cambiando y fue esto y lo otro. Claro, y la gente, todo el mundo decía, todo el mundo se divertía. Lo veía este tan embalado. Y se sacaba fotos, todo. Y fui cambiando cosas hasta que obtuvo y cambió un contrato por una casa. Y ahí, y en la ciudad esta, en el lugar este, en la casa, hicieron una fiesta a la ciudad esta. Y trajeron como 3.000 personas a la ciudad. O sea, mírenlo al video, van a ver. Y uno dice, bueno, ¿por qué esto es interesante? Gente, muchas veces hablamos de la mentalidad de cooperar. Mucha gente habla de cooperar y todo. Y yo les puedo asegurar de todos ustedes, sí, está en TED. Sí. Está, José, no se hagan problema. Vayan al Instituto de Negociación. Julián, ¿podés pasar el link del grupo del Instituto de Negociación? ¿Podés enviar el link? Porque está ahí en el grupo, Negociación para gente inteligente. Está en el grupo el video. Y les aconsejo que entren al grupo, porque el grupo es mucho más fácil, hay mucha más información. Ya, gracias, Julián. Entonces, el tema es este. El tema es que la gente le gusta cooperar. La gente se engancha en cooperar. La gente tiene una reciprocidad. A todos nos gusta. Si yo hablo con Jorge y le pregunto, Liliana o Diego, Alejandra de Chile. Si yo hablo con ustedes, les gusta formar parte de algo, cooperar, ayudarnos mutuamente. Y el 95%, el 99% de la gente dice que sí. Vos fíjate cómo él logra. Cómo esta persona logra. Que tenemos que prestar atención a esto. Cómo él logra cambiando esto, ¿no es cierto? Al llegar a una casa, ¿no? Y hubo un montón, una vivencia. Todo un año. En un año él lo logra. Y mucha gente, obviamente, muchas cosas de risa. Pero él fue cambiando por una cosa mejor, por otra cosa mejor. Entonces, ¿qué es la mentalidad del trueque? ¿Por qué contamos esta historia? ¿Por qué esta historia nos puede enseñar tanto? Porque hoy les digo yo, cuidado con el trueque. Tengan cuidado. Piensen mejor en qué es lo que ustedes pueden hacer trueque. ¿En qué ustedes pueden hacer trueque? Y dicen, bueno, pero no, pero yo soy muy buen negociador o esto. Bueno, eso no quita nada. El trueque te va a traer esa magia. Ese ganar-ganar. Yo lo he encontrado con el trueque. Por eso cuando yo leí el libro digo, mirá vos, che. Este tipo está contando todo eso cuando hace mucho que venimos trabajando. El ganar-ganar por ahí es complicado porque mucha gente habla del ganar-ganar. Pero mucha gente es ganar-ganar para ellos. No ayudan mucho y no entregan mucho. Por eso cuando yo empecé a ver, ¿no es cierto? Cuando empecé a ver eso, digo, qué bárbaro, ¿no? Qué fenómeno esta persona, cómo ha ido cambiando. Entonces la mentalidad del trueque es lo que nos trae. Yo les pido que anoten, que pongan ahí, ¿qué es lo que les parece a ustedes? La cooperación es un tema, ¿qué temas a ustedes les inspira el trueque? ¿Qué temas les inspira? Porque el trueque inspira, a todos nos inspira. El trueque es cooperar, la reciprocidad totalmente. Es entender cuál es la oferta del otro, el beneficio mutuo. Porque buscamos el beneficio. Ustedes fíjense el poder que tiene esto. Miren, escuchen. Mirá, crear nuevas relaciones. Ustedes fíjense, tomen nota de eso. Reciprocidad, beneficio mucho. Crear nuevas relaciones. Networking. Ustedes fíjense el valor que tiene. Díganme ustedes si eso, beneficios y ganancias. Fíjense cómo lo ignoramos tanto. Por tener vicio. Vínculo, claro, sino el precio. Aprender del otro. Ustedes fíjense qué es lo que el otro necesita. Que ambos ganemos. Dice Carlos, ganar, ganar, exacto. Pero es ganar, ganar real. O sea, como que fíjense cómo, porque qué es lo que tiene esto. Esto tiene algo, un valor tan dramático de que si yo no veo la posibilidad de que vos ganes, ninguno de los dos gana. Y el trueque. Y acá no nos podemos mentir. Porque normalmente, vamos a ser sinceros, en el, si yo tengo la tarjeta de crédito, o yo tengo el cheque, y bueno, ya está, te doy tanto, lo querés o no. Y el dinero hace, cuando estamos en el ganar, ganar, nos vamos a eso. Por eso yo les digo, no se vuelven, no quiero que con esto se vuelven todos, que quieren que todos mismos el trueque. Pero tiene tanto valor el trueque, tiene tanta importancia que aprendamos de esto, que vean el valor que tiene, que vean cómo nosotros lo vamos a trabajar. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Pero no quiero pararme de decir, fíjense las cosas que han dicho. Ustedes, imagínense, si acá nos dice, salte el vínculo del dinero totalmente, porque el vínculo del dinero a veces hace, bueno, valer lo intangible. Mire, Charlie, excelente, costo-beneficio, la equidad, ganar-ganar, aprender del otro, fortalecer el vínculo, beneficio y ganancia, networking. Entonces, si yo te digo, gente, vamos a hablar del método que genera sinergia, costo-beneficio, valor intangible. Si yo te digo todo eso, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a decir, sí, sí, yo quiero aprenderlo o no? No, pero lo tenemos un poco olvidado. Y eso es lo bueno. Y yo sé que con todas las otras técnicas hay una razón por la cual, lo vamos a discutir también, hay una razón por la cual, pero aprendamos de este. ¿Aprendamos para qué? Para dominar nuestra próxima negociación. Porque, seamos sinceros, con esto no vamos a estar eliminando la posibilidad de cosas, nadie va a eliminar la posibilidad de que logremos, de que no hagamos una negociación, la negociación va a estar y coso. Pero, ¿qué valor que tiene todo lo que ustedes han dicho? Cuando estoy escribiendo mi libro, yo hablo mucho en mi libro, hablo mucho y explico mucho sobre manipulación, explico sobre los problemas que tiene el ganar-ganar. Estoy trabajando un libro para ahora, un libro nuevo, con cosas que están así, con lo que se ve. Porque muchas veces todos hablamos del ganar-ganar hasta que entras en un divorcio. No, no, no es ganar-ganar, es quien que haga primero, quien que haga segundo. Todos hablamos del ganar-ganar hasta que ve a los políticos mintiendo a todo el mundo. Y como la gente, entonces, quiero hacerlo más realista. Y trabajando en eso, yo me doy cuenta el valor que tiene entender esto. ¿Por qué? Porque ganar-ganar se distorsiona cuando yo le digo, Fernando, me das 100 más. Fernando, dame 100 más, dale, Fernando. Y Fernando tiene que ir a decirle al jefe, Ey, che, vos sabés que necesitamos 100 dólares más para Pablo. Y Marcio dice, ¿qué? 100 dólares más, no. Dice, no, no, no le des nada. No le des nada. Ya le dimos la oferta. Pero si yo le digo, Fernando, dame esos clientes que vos no estás trabajando con ellos, en esta área, cerca mío, me dejas que yo los atienda. Y eso no me representa 100, me representa 100 mil. Dólares. ¿No? Y eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque él no me quiere dar los 100. Y mi jefe no, y el jefe de él no quiere que yo me den los 100, porque parece que... Entonces, todos los que han dicho, quiero que ustedes tomen nota de que ustedes lo dijeron. Alejandra, ustedes lo dijeron. Marcio, Valeria, ustedes estuvieron trabajando en eso. Dese en cuenta el valor que tiene esto de darnos cuenta de que cuando vayan a ganar, ganar, no se fijen en la tarjeta de crédito, no se fijen en el monto, no se fijen en el PowerPoint, página 4, son 2 millones. No se fijen solamente en eso. Fíjense en qué cosas intangibles, qué otros beneficios. La mejor forma de entrar ahí, porque cuesta. Hace 26 años, con mis clientes me cuesta explicarles que hay otros valores. Nos focalizamos en el número, nos focalizamos en el número y quedamos en el número, en el número. Entonces los invito, acuérdense, de hoy en más, vamos a empezar a ver, bueno, esto que dice Pablo, esto de este tipo, de John Hofton University, mirá vos, che, qué interesante. Y veamos, veamos por qué, por qué lo que hablamos de esto. ¿Por qué todos estos costos-beneficios, todo esto que estamos hablando, ¿por qué eso es tan importante? ¿Qué es lo que da? Mirá, el truque te hace estar de los dos lados. Estarás en ambos lados de la transacción. Porque vos tenés una necesidad, tenés una demanda y tenés una oferta. Te está haciendo estar de los dos lados. Y la negociación es un camino de dos vías. Entonces tenemos que trabajar en eso. No, no, no sé si lo vean. Entonces, eso es uno, eso es lo que asumimos y eso es todo lo que ustedes estuvieron diciéndome acá. Todo lo que estuvieron diciendo acá, la sinergia que tenemos, construir un acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos de los dos lados. Yo tengo que estar buscando cómo yo puedo, cómo yo puedo controlar, cómo yo puedo encontrarme, cómo puedo buscar. Ahí está el gran valor que tiene esto. Una de las suposiciones. Estos no son los cinco pasos. Yo les quiero dar, ponen suposiciones, porque ustedes tomen nota. Tomen nota de esto. Ese es el valor que tiene esto. Vas a estar de los dos lados. En la negociación, yo me preocupo por mi lado. Pero en mi libro, en mi libro, cuando ustedes lo lean, en mi libro, en el libro yo no me preocupo por los dos, yo no me preocupo únicamente por mi lado. Me preocupo por los dos lados. Es la mejor forma de ver la negociación. Si ustedes ven a los expertos en negociación, ellos no miran un solo lado. Miran dos lados. ¿Y saben cuál lado miran primero? El del otro. Los grandes negociadoras miran el otro lado primero. Nosotros tuvimos un encuentro con uno de ustedes que estuvimos hablando y que yo siempre hablo de que el contraparte es el héroe. Una persona, uno de ustedes me dijo, pero Pablo, estás loco. Bueno, vos sabés contra quién me estoy enfrentando. Es un criminal, no es un héroe. Te comprendo totalmente lo que decís. Yo sé que es un criminal. Yo sé que es un malparido. Yo sé que todo lo que querramos decirle. Pero si nosotros queremos ser eficientes, nosotros queremos lograr una muy buena negociación, nosotros queremos maximizar nuestros resultados, ¿no? Si nosotros queremos lograr eso, lo mejor que podemos hacer es tratar de entender al otro primero. Si yo entiendo al otro, es cuando el otro va a tener el compromiso o va a tener la dignidad, la reciprocidad de entenderme a mí. Pero tengo que entender al otro primero. Eso es una de las partes más difíciles de la negociación. Entender al otro. ¿Por qué? Porque hemos nacido y vivimos en una sociedad muy, muy cómoda, muy competitiva. Muy competitiva. Todo es competencia. Queremos que nuestros hijos aprendan a competir. Queremos que compitamos. A todos nos gusta que todos compitan menos nosotros. Bueno, ¿para qué voy a competir? Si yo ya sé hace tantos años y que ya hago lo mismo y todo. Pero, y bueno, los invito, los invito a que vean ambos lados, ambos lados. Ese es el valor que tienen. Entonces, ahora te pregunto, tu próxima negociación, ¿querés ser mejor negociador? Busca ambos lados. Interpretá a ambos lados. Ambos lados. Interpretá a ambos lados. Ahí, en esa discusión que tuve, ¿no es cierto? Con uno de ustedes que está acá. Ahora entendés por qué yo hablo de héroe o de protagonista. En los españoles me dijeron, no, vamos a ponerle, en varios lados le van a poner protagonista, protagonista, héroe, lo mismo. Y yo, a mí me gusta la idea esa. El héroe, yo le dije, vos sabés que estaba discutiendo con una persona en Chile y me dice, oh, bueno, pero no es un héroe. Y protagonista, lo mejor protagonista pasa más suave porque es protagonista. Por lo menos los dos son protagonistas. Pero si buscamos, si luchamos por ese camino de ambos lados, si buscamos encontrarnos y darnos cuenta que tenemos que entender ambas transacciones transacciones, escriban, escriban ambas transacciones. Si ustedes escriben eso, ustedes lo ven, ambas transacciones. Pero, ¿qué es lo que dice? Ambas transacciones. Yo tengo que entender al otro, yo sé la transacción que yo quiero llegar. Yo sé lo que yo quiero llegar. O por lo menos, más o menos. Y pongan ambas transacciones, busquen ambas transacciones porque ahí está el gran secreto de entender al otro. Yo lo entiendo al otro cuando entiendo ambas transacciones. no antes, no antes. Y los grandes negociadores, acuérdense de esto, los grandes negociadores, lo que ellos hacen es primero entender al otro. Primero entender al otro. Miren ustedes, fíjense. Ustedes han negociado con tu padre, han negociado con tu madre, han negociado con tu abuelo, han negociado con esa gente que en un momento de tu vida representaban algo, viste, una supremacía porque ellos tenían mucha más experiencia que vos. ¿No? Estoy tratando de buscar la historia, ¿no? En esa historia. Y era gente que, porque ellos, ellos ya tuvieron esa experiencia, ellos querían entendernos a nosotros primero. ¿Y qué los hacía eso? Los hacía sabios. Entonces, cuando uno quiere ser sabio, cuando uno quiere que el otro sea más recíproco, que el otro entienda, que el otro comprenda, que el otro me siga, que el otro diga que sí cuando yo quiero que diga que sí, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Entenderlo a él. Y fíjense el segundo punto, la segunda suposición que tiene esto, ¿no? Que interactúan con múltiples partes. Entonces, yo le digo, ¿no? Yo me mato haciendo videos y hablando que esto, que el otro, que gente, que el BATNA, que COSO y Harvard invirtió miles y millones de dólares, que el BATNA, que la alternativa, las opciones, todo. Es tan simple como la gente que hacía trueque decían, a ver, para, para, veamos, veamos. Ricardo, Ricardo, te viste tarde hoy, Ricardo. Bueno, bárbaro, ya está bien, Ricardo, no me escribas más. Está bien, no, 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 si yo, yo no pongo este cosa, Ricardo, un personaje, grande Ricardo, vive Venezuela. Ricardo, estoy negociando con vos, pero también estoy negociando con Marcelo, Gentili, Gentilini, o con Joshua, o María de Huerto, ¿no es cierto? Intercambiar para crecer. Muy bueno, María. yo estoy negociando con distintas personas, eso es lo que hace el trueque, el trueque te fuerza a hacer eso, no es lo que hace, te fuerza a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo si yo agarro mi tarjeta de crédito, saco la tarjeta de acá y listo, y ya no me hace falta estar hablando con Ricardo, con Fernando, con Valeria, con Charlie, no, hablo con unos, con el que mejor, porque hay una gran diferencia. Yo lo dije en uno de los videos, como para ir introduciendo el tema, acuérdense, me gusta introducir durante la semana el tema, sigan los videos, míganlo para, que les va a ayudar para, cuando, cuando vengamos acá, que ya agarren algunos conceptos. Nosotros tenemos que buscar, y tenemos que entender, no solo, lo que yo tengo, y lo que yo necesito, sino, lo que el mercado está dando, y está ofreciendo. Y tengo que buscar alternativas, tengo que buscar opciones, ese es el gran valor, la gran asunción que tiene esto. Tengo que interactuar con múltiples partes, y eso es el gozo. Y hoy en día, fíjense, cuántos de ustedes están interactuando con muchos de ustedes, estamos interactuando en un intercambio, es un trueque de conocimiento entre todos nosotros. Bolivia, Argentina, Venezuela, México, Perú, Ecuador, Honduras, El Salvador, España, este, fantástico. Acuérdense, ese es otro de los valores, márquenlo. Punto número dos, hay que interactuar. El buen negociador, interactúa con varias personas, interactúa, busca, busca, y ahí es donde nosotros tenemos que buscar, tenemos que buscar siempre, tener varias alternativas, ¿no? atractiva en el grupo, ¿por qué? Porque tienen muchas necesidades y muchas demandas, ella puede hacer trueque con varias personas. Miren qué valor que tiene eso en una negociación. ni en una negociación, si Anabella viene y nos dice a nosotros, mirá, yo te puedo ofrecer esto, si vos estás buscando qué, vos estás buscando que yo te pague por tus servicios, bárbaro, perfecto, yo también te puedo ofrecer, vos sabés que, a mí me conocen en mi ciudad, me conocen todos, yo te puedo traer, te puedo presentar, hay tres empresas como la mía, o te puedo contactar, o soy, o sea, ¿cuántos otros valores hay? ¿Otras otras ofertas hay? Que si nosotros investigamos, si nosotros preguntamos, van a ver, la semana que viene lo de Harvard, la otra semana vamos a hablar mucho sobre cómo investigar, cómo preguntar, cómo usar la psicología con la economía para entender al otro, para entender y para sacar, a través de preguntas, a través de preguntas, a través de empatía, yo le digo, ah, me parece, te parece esto, te parece, ¿cómo pude investigar en eso? Andrés, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para hacer eso? Y ahí está uno de los grandes valores, acuérdense, esto es otra de las asunciones que tiene, esto, todas las partes tienen para tener y todos tienen que demostrar eso, entonces, yo les pregunto, si nosotros estamos en una negociación, yo estoy en una negociación, ustedes piensen mañana, cuando estén en una negociación, Marcio, cuando estés mañana, José, María, Belkins, cuando estés mañana en una negociación, pregunta, che, ¿qué otra necesidad tenés? Decir, oh, qué buena idea, ¿serio me decís? ¿serio? O sea, todo mi canal, tengo más de 500 videos, la gente, 500 mil personas los ves por semana, y me van a decir que no sabías que decís, qué necesidad tenés, y vos sabés cuántos clientes nuestros, vienen, nos pagan, y sabemos, y estamos haciendo, y decís, che, qué buena idea, qué buena idea, es verdad, no, 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 no se ponen idea, no, no, les digo sinceramente, pregunten, ¿qué otra necesidad tenés? A ver, mira, entonces, déjame, déjame entender, déjame entender, Jorge, vos lo que vos estás necesitando son cursos de negociación, déjame entender, este, qué tipo de negociación, para qué, qué tipo, ustedes necesitan internas, o ustedes necesitan negociación más con clientes, ah, mira vos qué bien, y qué clientes tenés, ah, mira vos qué bien, sí, si vos sabés que nosotros tenemos, igual que vos, que esos dos clientes que tenés, nosotros también tenemos unos clientes así, entonces, le va a interesar a, a, a Marcio, le va a interesar a Juan Carlos, le va a interesar que yo tengo, los mismos clientes que él tiene, o no, podemos trabajar, y nosotros trabajamos de esta forma, y nosotros hacemos esto, le va a interesar, no, no hay valor ahí en eso, o no, y va a ser un trueque, no, pues yo no voy a decir, bueno, mira, este, yo te presento el cliente, pero dame un porcentaje, no, 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 mira, pues dame tu negocio, yo entreno a tu gente, y, y yo te presento a esta gente, si andamos bien, si nos entendemos, yo te presento, te los presento, ¿por qué no? Eso es un valor, hay un montón de otras cosas, que salen, a la, ustedes fíjense, con una empresa, estábamos trabados, en cerrar un acuerdo, en una empresa, tienen dos millones de dólares, ¿saben cuál era el problema? Que a la compra, estábamos ya en octubre, ¿no? a la compra de la empresa, si ellos ponían todo el dinero, ¿no? Había una, un, un, la parte impositiva, era demasiado alta, o sea, que a ellos no les convenía casi, porque ellos, estamos en octubre, ya no tenían forma de generar gasto, para que les quede algo, y tenían que pagar, como el 40% de eso, el próximo, en enero, no sé qué, 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 qué la situación, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, estábamos trabados, llegaron y le digo, no, para, danos forma de pago, y ellos, danos forma de pago, hagamos los pagos en tres años, cerramos la operación ahora, hagamos los pagos en tres años, ¿no? Este, mi cliente trae los pagos en tres años, es más, ¿qué necesitas vos compra? ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a hacer con eso? Nosotros podemos salir de garantes, los firmamos de garantes, listo, y se cerró, o sea, que tenemos que, y fue un trueque, un trueque de qué, de garantías, un trueque de, de, de entender que la, la parte, porque si él recibía los dos millones, tenía que pagar por los dos millones, pero él no recibió los dos millones, ¿no? Este, recibió mucho menos, 600 mil dólares, este, y entonces pagó su parte por eso, pero como no recibió el otro dinero, no lo va a pagar, pero durante todo ese tiempo, él tiene otras cosas, el invirtiendo el dinero va a generar gastos, va a generar cosas que le va a poder descargar, y va a poder quedarse con más dinero, algo, algo normal, pero en el momento se nos, se caía, se caía, se caía todo, y la gente que estaba, no, no lo entendía, entonces, si no buscamos, y si no entendemos, este tipo, si no entendemos que hay más, hay más que solo el dinero, si no entendemos eso, por eso yo los llamo, y les digo, si, si hay algo más, más útil, para, para el ganar, ganar, si hay algo, cosa, ¿qué tal Juan? si hay algo más, es eso, es justamente entender, entender y que veamos, cómo podemos hacer, ¿no es cierto? Para entender que ambas partes, tienen muchas necesidades, muchas ofertas, ahora yo te pregunto, póngalo en el chat, ¿estás, en tus negociaciones, estás preguntando, en tus negociaciones, estás buscando, estás preguntando, ¿qué otros beneficios tiene, Alejandro, estás preguntando, ¿qué otro beneficio tiene, la gente del sindicato, o qué otro beneficio, tiene la gente, de la empresa? Juan Carlos, estás preguntando, Vane, estás preguntando, ¿qué otro, qué otro beneficio puede, puede haber, o qué otra necesidad tiene? Porque son dos cosas, son necesidad y oferta, o no, alguien, alguien, dígame, alguien, alguien vio otra, otro precio de equilibrio, otro, es el precio de equilibrio, es el precio de equilibrio, estamos conectando, psicología, con administración, con liderazgo, y con economía, estamos conectando todo, porque es precio de equilibrio, hay una demanda, y hay una oferta, busquen eso, gente, búsquenla, búsquenla, van a ver, qué bárbaro que es, cuando ustedes lo encuentren, esto es negociar, esto es, esto que le estoy dando, esto es negociación, a alto nivel, esto es negociación, para altos, ejecutivo, esto no lo damos, normalmente, en cosas, ¿por qué? lo que le enseñamos, no, que esto, que lo otro, que vos pedís, que esto, ustedes vieron, ustedes vieron los otros, mucho más simple, esto es, donde ustedes tienen que pensar, y es tan simple, porque lo vengo trabajando, lo vengo trabajando en el libro, tenemos que dejar de mentirnos, dejar de mentirnos, de que ganar, ganar, nadie quiere ganar, ganar, nadie quiere ganar, ganar, si no gana, dígame la verdad, dígame la verdad, dígame quién quiere ganar, ganar, dígame quién va a regalar, William Uri, William Uri, acá está, el autor del libro, el autor del libro, sí, de acuerdo, profesor de Harvard, este, profesor de acá, con William Uri estamos hablando, en diciembre del año pasado, sí, y me decía, pero claro, si la gente no, si la gente no da donaciones, es que me hablan todo el mundo, ganar, ganar, dice Pablo, si ganar, ganar, fue de Steve Cosby, obviamente que ganar, ganar es útil, obviamente que es útil, yo no digo que no sea útil, es muy útil para todos nosotros, pero nosotros tenemos que hacerlo, que sea, que sea, este, firme, que podamos lograrlo, y acá está, si ustedes hacen estas preguntas, se van a dar cuenta, si ustedes ven, qué necesita el otro, y qué otras cosas pueden ofertar, yo puedo ofertarte, networking, puedo ofertarte condiciones de pago, puedo ofertar, la gente se traba, se traba en, en el precio, nos trabamos todos, se pelean en el precio, se pelean en el precio, un ejemplo que yo le doy siempre, es, cuando los chicos, tus hijos, muchos de ustedes tienen hijos, cuando tus hijos, cuando tus hijos, yo tengo dos chicos, ¿no? Cuando ellos, este, los viernes a la noche, ¿no es cierto? antes de que estén los jueguitos, yo no sé ustedes, pero ahora con los jueguitos esos, que se comunican, que, que, que se comunican con otros chicos, y están con el teléfono hablando, qué sé yo, ya, 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 ya perdí esa parte, ya, antes, antes era la película, los viernes a la noche, ahora ya, ya dicen, no, 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 vemos la película, mira la voz, papá, la película, nosotros tenemos, se conectan y juegan, pero bueno, ¿qué pasaba? Teníamos el problema, yo tengo una nena y un nene, tenía el problema de que, si decíamos, bueno, ¿qué película vemos? El nene quiere una película, obviamente, la nena quiere otra película, porque él ya la cantó, entonces siempre, a no ser que sea una película muy nueva, que los dos querían ver, siempre hay cosas, entonces, ¿cuál era el tema? El tema era, que yo le estoy ofreciendo el viernes, es muy fácil la solución, chicos, ¿por qué no decidimos por el viernes y el sábado? Si vos elegís la película el viernes, no elegís la el sábado, si vos elegís la el sábado, no elegís la el viernes, ¿no es cierto? Entonces, ahí cambia la cosa, porque tenés dos cosas, lo mismo nos pasa acá, acuérdense, en la próxima negociación, fíjense, como líderes, ustedes tienen que desestancar a la gente, y vos decís, no, bueno, Pablo, es muy simple, no, no es muy simple, eso lo vemos continuamente, hoy tenía un ejemplo, de una persona, totalmente, totalmente, se enojó con el, con la parte de venta, pero, ¿por qué? Porque no preguntamos la segunda, hay que preguntar por la segunda, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la oferta? ¿Me siguen? Entonces, bueno, si me siguen, por favor, pongan en el chat, voy a preguntar, voy a preguntar, voy a preguntar por la necesidad, y por la oferta, así, se construye, Charlie, vamos, pongan, Jorge, Juan, voy a preguntar, por la, por la, por la necesidad, y por las otras ofertas, tengo que buscar gente, busquen, interactúen con la otra persona, no se queden ahí, no se queden con eso, ahí está, ahí te veo, 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 perfecto, perfecto, necesito, hay que preguntar, hay que preguntar, es simple como eso, en el libro mío, pongo un capítulo, que es pedir, un capítulo entero, enseñando a la gente, cómo pedir, porque les puedo asegurar, que en todo, con toda la gente, con toda la gente, que, que trabajamos, pero con toda gente, pero multimillonaria, les cuesta pedir, no, no tenemos, hay un montón de tácticas, un montón de estrategias, de cómo pedir, pero nos cuesta, a todos nos cuesta, sea quien sea, les cuesta pedir, ¿no? Y de ahí, vamos a la, a la quinta, para que, vos obtengas algo, ¿no es cierto? Para que vos obtengas mucho, los demás, también tienen que obtener, o no, es una gran verdad, que tiene el trueque, el trueque, una de las grandes consecuencias, que tiene el trueque, es que, si yo obtengo, vos tenés que obtener algo, eso no es un ganar, ganar, si bien, no lo podemos maximizar, con esto, pero, la mentalidad del trueque, si nosotros lo vemos, nosotros trabajamos, de esa forma, nos ayuda mucho, a que, a lo mejor no en el, en el monto, pero, yo los desafío, a que busquen otras cosas, que no estén en la mesa, para que, para que, para obtener más, no estemos buscando, únicamente, la parte monetaria, busquemos otras cosas, y no estemos focalizados, en el conflicto, porque estamos focalizados, en el conflicto, confiemos en el proceso, no se olviden de eso, no se olviden de eso, y eso, dígame si no, dígame, levante la mano, quién, quién, cuando va a una negociación, ¿qué tal Dante, cómo estás? Cuando va a una negociación, no se preocupa, porque el otro, lo pisote en el conflicto, ¿quién? ¿Quién no se preocupa por eso? ¿Quién, cuando el otro pega, no pega de vuelta? No nos damos cuenta, a mí me cuesta decir, y ustedes, ustedes, los que vieron la charla, del profesor mío, de Wharton, lo que no es cierto, de Stuart Diamond, Stuart Diamond te dice, dice, mirá, cuando alguien te dice, che, mirá, no te, no me gustás vos mucho, no me gustás para nada, o comentame por qué, comentame, sí, comentame por qué, sí, que te prestes a investigar eso, tenemos que investigar, pero no, vamos al contrario, ah, no, yo no te caigo bien, y bueno, ¿y vos qué te crees Dante, vos te crees que vos me caes bien a mí? Mirá, por lo único motivo que estoy acá, es porque tengo que hacer el arreglo Dante, si no, ¿sabes qué? Estaría en la playa, ah, qué bien, qué bien, y a quién le sirve que yo me haya engranado con eso, a nadie, a nadie, ¿cuál es mi objetivo? ¿cuál es mi necesidad? ¿cuál es mi oferta? ¿hacer lo ridículo Dante? Para nada, pero ¿qué pasó? Inconscientemente me fui, me fui de la negociación, nos vamos de la negociación, inconscientemente nos vamos, entonces los llamo, se van a ir, acuérdense, anótense, me voy a ir, me voy a ir, porque todos nos vamos, el tema está, en que ustedes están acá, están aprendiendo, para volver antes que el otro, acuérdense, es decir, Pablo, estás bien de la cabeza, y mira, en 26 años que lo he visto, todos nos vamos, yo también me voy, pero Julián, ¿qué te crees? ¿qué sé yo, Dante, ¿qué te crees? Pero ¿cuándo me vuelvo? Es lo más importante, porque todos nos vamos, todos vamos para el conflicto, ¿cuándo salimos de ahí? ¿Cuándo dejamos de ser los nenes, y seguimos buscando, ¿qué? Mi necesidad, y buscando dar mi oferta, para colocar mi oferta, y seguir trabajando, y seguir avanzando, eso, es un buen negociado, entonces si ustedes hacen eso, si ustedes trabajan en eso, la próxima negociación, ustedes van a ver, el cambio que van a hacer, lo estés negociando con tu ex marido, estés negociando con tu socio, estés negociando con tu empleado, fíjate qué necesita, fíjate qué necesita, fíjate qué te ofrece, fíjate qué otras cosas te puede ofrecer, yo te estoy diciendo, decirle, a ver, a ver vos, a ver Dante, Alejandro, ¿qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? ¿Charlie, qué me ofreces? No, vos fíjate, sé inteligente, vos descubrí que eso, y pregúntale, sí, mirá, Carlos Enrique, este, vos me podrías dar tal cosa, ¿cómo estás vos con esto? ¿Ustedes podrían hacer esto? Marisela, ¿ustedes pueden hacer esto? ¿Ustedes me podrían hacer esto? Mirá, a lo mejor no tiene nada que ver con el monto de la consultoría, pero había una posibilidad de que ustedes al cerrar el acuerdo firmemos una carta donde ustedes me van a recomendar, donde ustedes me van a poner esto, donde ustedes, ah, acuérdense de esto, que me acuerdo de recomendar, por favor, les voy a pedir que me recomienden en Facebook, eso no me quiero olvidar, porque siempre me olvido, o lo digo al final y se van todos, Julián, puedes pasar el link de Facebook, nos ayuda muchísimo, si me pueden dar esa mano, y vamos a seguir dando estas clases gratis hasta el fin de año y el año que viene si quieren también, todo depende de ustedes, si ustedes nos ayudan a que venga gente, nosotros es lo que decido, pero denos la posibilidad esa y la posibilidad para los que no estuvieron, la posibilidad de venir y hacer un testimonio en vivo, una entrevista en vivo diciendo lo que han aprendido, yo creo que lo que se aprendió hoy de trueque, y todavía nos faltan, nos faltan cinco más, lo que se aprendió de trueque es muy importante, lo que están viendo de trueque ahora es muy importante, fíjense, les voy a dar los cinco pasos que el autor pone, pero me playé, les quería hacer entender esta parte, porque eso es lo que más vale, los cinco pasos son bárbaros, los vamos a charlar, pero no hay nada que ver con el tema este, con el tema que les acabo de dar, eso es la magia, la magia de esto, la magia de que ustedes sean unos excelentes negociadores, son en esos cinco puntos que les fui dando, esos cinco puntos son intocables, si ustedes consideran esos cinco puntos, son el concepto de la cooperación, cuando ustedes vieron el video, muchos de ustedes, cuando ustedes vieron el video ese que yo les mandé, se los mandé por email, si no les llega el email, díganos, cuando mandé por email el domingo, se los mandamos, y está en la website, está en Facebook, ese video sobre TED, ese video que es lo que hace el tipo, lo que habla el ganadínse, habla Kale, habla sobre cooperación, cómo la gente cooperó, cómo la gente estaba interesada, en saber, a ver, ¿qué necesitas vos? ¿Qué te puedo ofrecer yo? ¿Cómo podemos cooperar? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo puedes vos tener más valor, y yo obtener más valor? ¿Cómo, Pablo? Claro, 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 así de simple. ¿No, Marcio? Así de simple. ¿Cómo podés vos obtener más valor, y yo obtener más valor? ¿O no? Entonces vos decís, pero ¿cómo? ¿Ustedes saben cuántas negociaciones nosotros vamos a decir, che, mirá, yo entiendo el tema del ganar-ganar, ¿no? Pero yo creo que el ganar-ganar es tú, una mentira inmunda, de los marketineros, de todo esto. De mirar así, ¿no? De mirar así, mira, te voy a ser sincero, yo no quiero que vos me des nada, si vos no estás logrando lo que vos necesitas. Pero te pido algo, comentame bien, y hablemos bien tus necesidades, porque yo tengo otras cosas, que yo sí puedo traer a la mesa, que no tienen nada que ver, con únicamente, lo que vos ves, lo que yo ofrezco. me interesa comprar esto, o me interesa venderte mi servicio, pero yo te invito a que veas esto otro. Y la gente, cuando le digo que no me interesa para nada el ganar-ganar, dicen, no, este, este, este no, este no, este no. Pero después cuando le digo, pero a mí lo que me interesa es, ¿qué necesitas vos? ¿Qué oferta vos? Y yo te digo lo mío, y yo te digo qué otras cosas tengo. ¿Te interesa esto? No, no. ¿Te interesa esto? No, no. No, tenemos tal cosa, no, no, bueno, bárbaro, pero uno busca, uno busca, en esa búsqueda están los grandes, los grandes, los grandes negociadores. En la búsqueda de alternativas, en la búsqueda de, de, de otras posibilidades, ahí están, ahí nacen los grandes negociadores. No nacen en ningún otro lado, nacen en esos lugares donde ellos ven, donde ellos empiezan a estudiar, donde ellos van, investigan cómo pueden obtener más, y cómo pueden dar más. ¿Para qué? Por el tema de la reciprocidad. Activar el tema de la reciprocidad. ¿Lo activamos cómo? ¿Cómo yo activo la reciprocidad con Guillermo? Y le doy a Guillermo, lo escucho a Guillermo. Guillermo, ¿qué te interesa? Guillermo esto. Guillermo, mira, el tema del ganar, ganar no me interesa tanto, pero sí me interesa, este, de que lo que yo te puedo dar, realmente te interese. Sí, si logramos ganar, ganar, bárbaro. O sea, si cerramos el trato, Guillermo, es porque es un ganar, ganar. Así que, pero, ¿qué otras cosas necesitas? Yo busco eso, busco eso. No me hace falta decir trueque, hagamos trueque. Lo que hay que decir, decilo. Hacé lo que vos quieras, pero ganate a la gente, ganate a la gente. La negociación es algo que es, es, para, para gente de, ¿cómo se dice? Para gente de, que está buscando, que está trabajando, que está, en una interacción humana. Yo estoy con Marcio, yo estoy con Julián, yo estoy con Anabela, yo estoy buscando, me tengo que ganar, tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que ganarme, es un camino de dos vías. Busquen eso, gente, busquen eso, busquen eso. Y bueno, déjenme a ver que les comparten. Veamos los cinco pasos, se los voy a dar rápido, y vamos a ir a las preguntas. Quiero escuchar las preguntas, todas las preguntas que tengan, muchas cosas no puedo ir leyendo, pero todas las preguntas que tengan, quiero, las vamos a contestar, no nos vamos hasta que estén todas las preguntas contestadas. Fíjense. Paso número uno, que habla Brian. Brian dice, hay que comprender las necesidades subyacentes, que están, fíjense, ¿por qué pusimos esta foto con Julián? ¿Por qué queríamos poner esto? Porque hay necesidades básicas, hay necesidades, esto es en portugués, oh, qué bueno que está. Somos una multicultural. Ustedes fíjense, las necesidades subyacentes. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes, cuando yo hablo del tema de nuestro libro, cuando trabajamos con todo el tema material que hace más de 12, 14 años que yo estoy trabajando en esto, cuando yo hablo de la necesidad, yo nunca hablo de la necesidad únicamente, no, para nada. Hablo de la necesidad para empezar el tema. Es como cuando, cuando salís con una chica, o sea, cuando salís con alguien, ¿qué es lo que hacía? Le invitaba a salir, y le invitaba a un café, porque, porque bueno, para, o ir a cenar, porque la charla empieza, ¿o no? Pero, después de ahí, vas a otro tema. La necesidad es algo, para empezar a descubrir, para empezar, y para empezar a preguntar, ¿a dónde está el problema? Eso es lo que necesitamos. ¿A dónde está el problema? ¿A dónde está el dolor del otro? Si yo no consigo, encontré el dolor de Julián, el de Guillermo, si yo no, el de Dante, yo no quiero Marisela, si yo no consigo descubrir esa parte, no voy a lograr nada, tengo que buscar, y de ahí empiezo a ver las distintas necesidades, subyacentes, y qué necesidades puede estar conectado, porque eso me va a ayudar. No todo el mundo quiere dinero, no todo el mundo quiere autoestima, no todo el mundo quiere tener la parte social, no todo el mundo quiere sentir asegurado que tiene casa, no todo el mundo quiere tener la necesidad básica de comer. Hay un montón de cosas que juegan, tenemos que buscarlas, ahí está el buen negociador, busquemos paso número uno, eso es comprender, lo que él habla, es comprender de las tuyas, comprender tus necesidades, buscar tus necesidades, el paso número uno. Después, paso número dos, fíjense, trazar la gama completa de socios, fíjense cómo lo habla, maravilloso, tomen nota, socio, no dice contraparte, socios, Charlie, somos socios, María del Huerto, somos socios, socios, Alejandra, imagínense, yo le digo héroe, yo le digo protagonista, y la gente por ahí se enoja, somos socios, busquen los socios, porque si ustedes miran, lo que está buscando es distintos socios, y tiene que empezar a entender, si yo estoy negociando con Alejandro, y yo tengo una visión de otras personas, de otros lugares, de otra gente, y de otras cosas, exacto, la primera vez me ha llamado Fernando, perfecto, si yo tengo esa visión, ¿no es cierto?, me ayuda mucho, ¿a qué?, a saber las necesidades de otra gente, y las ofertas, acá yo ya empiezo, a ver la gama completa de socios, ¿por qué?, porque luego voy al paso número tres, a buscar las ofertas de esta gente, entonces, miré mis necesidades, miré la parte subyacente, miré lo que necesito, qué es lo que estoy necesitando, qué cosas, también tengo que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que yo estoy dispuesto, tengo que empezar a entenderlo a mi socio, y de ahí me voy, tengo que ver, ¿cuál es la oferta?, ¿cuáles son las ofertas?, los distintos productos, que tengo, ¿no?, ustedes ven, ven el valor que tiene, entender el trueque, yo no les pido que ustedes sigan estos pasos, para nada, pero yo les pido que, esto sea una forma de decir, bueno, voy a preguntar, qué otras cosas quieren, voy a preguntar, qué más valor, qué más valor, qué otras ofertas, qué otras cosas yo puedo traer a la mesa, qué es lo que necesita él, ¿por qué no pensamos más en la contraparte? Exacto, comunicación, efectivamente, y después, paso número cuatro, anticipar el conjunto, de asociaciones, porque hay un montón de asociaciones, y ustedes, fíjense, la foto esta fue a propósito, ustedes fíjense, tenemos Facebook, la mayoría de nosotros nos estamos conociendo a través de Facebook, y les pido que compartan con otra gente, para que otra gente que no esté en Facebook, pueda participar y venga y haga preguntas, y participe con nosotros, Yahoo, LinkedIn, ¿no es cierto? Hay todo un montón de formas en que, las asociaciones que tenemos, ahí está, en que, no nos podemos quedar únicamente, con un par de personas que conocemos, tenemos que seguir avanzando, y la anticipación, el conjunto de asociaciones, tenemos que seguir buscando, y dice, cultivar asociaciones poderosas, es el paso número 5, entonces, eso pone los 5 pasos, para lograr, excelentes, trueques, esos, ustedes, déjenme que lo miran de nuevo, vamos a verlo rápido ahora, primero, saber, qué es lo que yo necesito, ¿no es cierto? investigar bien, después de darme cuenta, de los socios, marcar, trazar, después veo qué ofertas tienen ellos, qué necesidades tienen ellos, cómo yo puedo trabajar, acuérdense, hablamos que tiene dos vías esto, hacer, ver toda la asociación, entender el mercado, y darme cuenta que tengo que cultivar asociaciones, hoy en día acá, acá, estamos, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Paraguay, Honduras, Perú, Colombia, todas partes, todas partes, tenemos una asociación espectacular, espectacular para, para intercambiar, para comentar, para trabajar, para ver cómo nos podemos ayudar, ¿no es cierto? Hay todo, eso es lo que, eso es el gran valor que tiene, todo esto, hacer trueques, ofrecer algo, por algo, que yo les estoy haciendo un trueque ahora, les ofrezco, gente, yo les doy lo más que tengo, lo mejor que tenemos nosotros, nosotros queremos, pero, lo que les pido a cambio es, armemos una hermosa comunidad, armemos una comunidad de líderes, ¿por qué no podemos decir que ser de líderes? ¿por qué tenemos que ser tan, no, no, siempre tenemos que armar una comunidad para ayudar a la gente que no tiene? Yo fui una persona que no tuvo nada, yo fui una persona que tenía un libro, y que estudiaba, y que trabajaba en la universidad, trabajaba esto, trabajaba lo otro, pregúntale, averigüen, muchos de ustedes, ¿me conocen de Córdoba? una familia de cinco hijos, mi padre, excelente hombre, pero bueno, viste, que tenés cinco hijos, pero, yo yo me pregunto, ¿y por qué siempre? Y acá hay mucha gente, ¿y por qué siempre queda? ¿Por qué no podemos reunirnos los líderes? ¿Por qué líderes no podemos reunir? ¿Por qué no podemos compartir? Y ese tipo de interacción, porque hay algo que yo valoro muchísimo, estoy en varios boards acá, y tenemos en un board de una empresa, ¿cierto? Donde esta empresa se dedica a ayudar a gente de bajos recursos, le digo, siempre con problemas, siempre con problemas, pero hay otras cosas, o sea, ¿por qué no nos ayudamos nosotros? ¿Por qué no podemos seguir creciendo? Si al final, al cabo, necesitamos ese liderazgo, necesitamos gente, que si entiende, que si se pone, siente que respete al otro, gente que decimos a las seis de la tarde, y viene a las seis de la tarde, ¿no? ¿Qué valor que tiene eso? ¿Qué valor? ¿Qué valor que tiene cero excusas? Ustedes saben cómo harta la gente con excusas. A mí, hasta el día de hoy me dicen, ¿cómo hiciste para irte de Argentina? Y compré un pasaje, querido, compré un pasaje, aeronínea argentina, ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿Entendés? ¿Que fue fácil? No, no fue fácil. ¿Que extraño a mi familia? Claro que extraño a mi familia. Claro que extraño a mi mamá. Claro que extraño a mis hermanos. No fue para nada, no es para nada fácil, para nada fácil. Los fines de semana no es para nada fácil. Pero bueno, ya tengo mi familia acá y todo. ¿Entendés? Que es un sacrificio que uno hace porque una cuestión profesional. Había algo en mi vida que me hacía y bueno, y que quise venir a trabajar y que me fui a Inglaterra, de ahí tuve la oportunidad de irme a la Universidad de Harvard. Me entendí muy bien con Roger Fisher, me entendí con William Uri, me entendí con esto, empecé a trabajar, y me quedé. Me quedé trabajando como negociador, no volví más a Inglaterra a terminar mi doctorado. Me quedé, hice mi Master in Science, y después tenés dos años más para hacer el doctorado, pero no, no lo hice. No lo hice. Por eso los invito. El intercambio, el truque es, bueno, bárbaro, los juntamos todos los martes. Mi compromiso mío del Instituto de Negociación, toda nuestra gente. No compromiso. Compromiso de ustedes, ayúdennos a difundir, ayúdennos a comentar, ayúdennos a invitar a otra gente. Ayúdennos, pero no inviten a cualquiera. Por favor, no inviten a cualquiera. Inviten a gente que llega en tiempo, que respeta, que quiere ser líder, que tiene aspiraciones, que quiere ayudar. Porque el líder quiere ayudar. ¿Cierto? El líder tiene la visión de ayuda. Fíjense eso. Tiene la visión, ¿no? Yo les puedo mostrar en mis impuestos, pero, no voy a decir el número, pero por lo menos en iglesias y todo eso, por lo menos 20, 20 cheques se hacen todos los años con distinta gente que me conoce y todo y ya saben que cuenten conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ayudar? Porque es lo más lento. Tenemos que ser agradecidos. Una persona ahí me dice, un email me manda, dice, ni siquiera se molestó de escribir el email. Y si estás acá, comentame, porque ni siquiera se molestó de decirme, dice, ¿estás haciendo esto gratis? ¿Estás haciendo esto gratis para conseguir clientes? Me mandó un email. Pero ni siquiera ni siquiera lo puso en el cuerpo del email, lo puso en el correo. Y yo le digo, no, no, le digo yo, no, no has leído mis emails. Gracias, gracias a un montón de cosas con esto de la pandemia, todo el mundo se volcó a esto, todo el mundo se volcó a lo online. Y nosotros ya estamos cinco años adelantados todos, porque hace mucho, yo era un pescado extraño, pero hace mucho que estoy con todo esto y estamos trabajando en esto. Y no, le digo, y otra cosa es que nosotros siempre, yo siempre quiero ayudar, pero y la pregunta es ¿por qué tengo que dar el cheque? ¿Por qué tiene que dar el cheque a gente, no es cierto, que gente que no es líder, que gente que no, que a lo mejor lo que, lo más valioso que yo tenga, no lo puede valorar. Pero a ustedes sí, a muchos de ustedes, la mayoría de ustedes sabe que esto es fuerte, que esto es muy importante, que aprender a cómo podemos trabajar mejor, cómo podemos entendernos. Si ustedes, si todos ustedes, hay ciento, llegó a haber ciento cincuenta personas, si estas ciento cincuenta personas que estuvieron acá, mañana, cada una de las negociaciones de ustedes les interesa y buscan que todas las personas sean escuchadas, que todas las personas participen, que todas las personas obtengan lo que necesitan y se obtengan lo que están ofreciendo. Coloquemos lo que ellos ofrecen y veamos, ayudémonos a ellos a entender qué otras cosas ellos pueden ofrecer, que a lo mejor no se dan cuenta. Si todos ustedes se dan cuenta de eso, no vamos a ser mejores líderes, no crecemos como comunidad, no va a haber agentes de impacto para ser una mejor sociedad, totalmente, totalmente, a mí la gente dice, ¿cómo puedes tener tanta paciencia? No es que tenga paciencia, sino que me dedico a esto, yo sé que si yo pierdo la paciencia, pierdo la negociación, no es que no tenga paciencia, o que no tenga no paciencia, no sé cómo, o que sea impaciente, como quieran decirle, es que yo sé que si la pierdo, pierdo, si me contengo, la gano, es simple, y lo aprendí de una y otra vez, y los invito a que todos los martes ustedes participen y busquen a otras personas que participen, líderes, otra gente que pueda estar interesada, que esté en Facebook, que no esté en Facebook, los invito, también los invito al tema de YouTube, en YouTube tenemos más de 5.000 personas, hemos empezado ahora hace poco, más de 5.000 personas que nos están siguiendo ahí, y realmente vale la pena, ¿por qué? Porque tenemos todos en YouTube, tenemos todos los videos, que los vamos, de nuevo, los vamos poniendo totalmente gratis, para que lo vean, para que vos querés negociar algo con gente difícil, con esto, el VATNA, las alternativas, los siete elementos, lo que te haga falta, está ahí, está gratis, está ahí, y fantástico, y si algún día necesitas el coaching, estamos acá, no, 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 no necesitamos, no estamos buscando clientes, nada, lo que estamos buscando es que pongan un buen comentario en Facebook, inviten a otra gente que podamos ayudarnos entre todos, Julián, podés compartir esto, y el código promocional para que ustedes tengan acceso a la plataforma que les mostré, que tengan acceso a estos videos y a los videos pasados es este, Linsuain, entonces, es muy simple, Linsuain.com offer, si ustedes no ponen ese código, les va a cobrar 250 dólares, no paguen, no paguen el dinero, pero, esta es una forma, porque esto, todos los cursos nuestros están expuestos, entonces, hay otra gente que va, si no venís a través de este curso, tenés que pagarlo, pero ustedes, lo que tienen que hacer es escribir eso, y por favor, no se lo pasen a otra gente, la gente tiene que venir, escuchar, vivir, tener la experiencia que tenemos nosotros acá, yo creo que, esta, no es cierto, estas son una de las pocas, una de las pocas, este, charlas, que nosotros empezamos con 100 personas y terminamos en 150, 140, la otra vez empezamos en, para lo de Harvard, van a ver, va a haber mucha más gente, estos temas son más difíciles, pero acá, por lo normal, siempre vamos a empezar con 100 y terminar en 80, ustedes se dan cuenta que lo que nosotros estamos comunicando, ayudando, vale, tiene mucho, tiene mucho valor, porque te das cuenta que es útil, que es útil entender, es útil comprender, y también, les quiero dar, acá, ok, el código, ahí está, Julián, muchas gracias, Julián, excelente, aquí está, Julián, les paso, linswine.com, ¿cierto? ahí entras, y ahí tenés el tema de la oferta, y le pones, linswine, ese es el código promocional, y no te va a cobrar nada, gracias, Daniel, aprecio muchísimo, gracias, este, acuérdense, esto es fundamental, yo quería, quería discutirlo, y tengo que hablarlo con ustedes, porque, ¿cómo te explico? Mirá, pelíe con los editores, para que, para que me dejen poner manipulación, pelíe con los editores, para que me dejen poner, el ganar, ganar es una mentira, tenés cuidado con el ganar, ganar, hay que buscar que la gente coopere, hay que decirle la verdad a la gente, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta, la gente te usa, entonces, cuando alguien te está por usar, ustedes ya saben, pará, 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 no, está bien, no, hagamos el ganar, ganar, hagamos lo que vos quieras, pero, explícame, este, ¿qué otras cosas tenés? ¿Qué otras cosas necesitas? Este, a ver, ¿qué necesitas vos? Oh, mirá vos, cuando vos le decís al otro, ¿qué necesita? Te van a dar la lista, y vos escuchás, hay que entender, para ser entendido, nos olvidemos, de, oh, yo voy a hacerle entender a ellos, lo que pasa, para eso, ustedes saben, la hoja de preparación, Julián, ¿puedes pasarles el link, de la hoja de preparación, por favor? La hoja de preparación es fantástica, este, no la tengo, no la tengo siempre acá, no la tengo acá, y no me, y no quiero estar allá, la hoja de preparación, son 10 preguntas, ahí está, perfecto, Julián, muchas gracias, acuérdense, esa hoja de preparación es fantástica, son 10 preguntas, lo que tienen que hacer ustedes es entrar, ponen el, ponen el, el email, que muchos de ustedes ya, ya, ya lo han puesto, o sea que, la mayoría de ustedes, si están acá, y por favor, para el próximo martes, dos cositas, primero, den, póngannos, a ver acá, les pido, por favor, esto nos ayuda muchísimo, les pido, por favor, que nos pongan las 5 estrellas, las 5 estrellas, y acá, con Julián, les pasamos el link, el link de review, por favor, cópienlo, ese link, cópienlo ahora, si ustedes lo copian ahora, porque cuando nosotros terminamos, esto, esto, se va a caer, se, se sale, se sale esto, por eso, les pido, que nos pongan las 5 estrellas, ponen las 5 estrellas ahí, no, y, y coso, bueno, ahora, de ahora, con toda la gente, con esto, ya hemos terminado, la masterclass, no, ya hemos terminado, el valor que tiene el trueque, y ustedes ya saben, estas 5 tácticas, muy poderosas, porque, una estrategia sin tácticas, eh, viste, es para el tiempo, para el tiempo, hay que, hay que usar las tácticas, para avanzar, vale, estas 5 tácticas, ya tienen un arsenal, les pido, por favor, Brenda, muchas gracias, Brenda, y, y, y pongan, cuando ustedes pongan el ejemplo, cuando ustedes pongan, Raquel, muchas gracias, cuando ustedes pongan, el review, traten de, ahí, traten de hacerme amigo, en el, en el, ¿cómo se llama?, en el Facebook, nosotros tenemos, en el Facebook, me llega un montón de gente, pero, a mí me encanta, hacerme amigo con la gente, que, que vivió esto, que me conoce, no, que, que, que sabe, que tengo, ciento y pico mil personas, y, este, y, que mis videos están viendo, la semana pasada, fue 857 mil personas lo vieron, este, no, no, eso no, 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 no nos ayuda, lo que sí ayuda, lo que sí da ganas, es que, que compartan, que Alejandro, Alejandro, le dije Alejandro un día, Alejandro, ¿te animás a salir en vivo?, claro que sí, me dice, claro que sí, y salimos en vivo, salimos en vivo, para charlar, y eso ayuda a los líderes, gente, hay que ayudar a los líderes, la gente sigue peleando, sigue enojándose de los políticos, sigue enojando de los políticos, ¿y quién le ayuda a los líderes?, nadie, nadie, entonces, como que, yo digo una cosa, ¿no?, a ver si estoy loco, yo, estoy en contra de la guerra, estoy en contra de la guerra, y voy, paro los autos, rompo botellas, rompo esto, armo un todo un despelote, para que, acá en la, en la Casa Blanca, se den cuenta que estoy en contra de la guerra, y que no quiero que manden soldados, y armo todo un despelote, ¿esa es la forma de pelear, o es la forma como hizo Gandhi?, es la forma como hizo María Teresa de Calcuta, si no me gusta la guerra, estoy afuera de eso, no es la forma, no, no hay otra forma de pelear mejor, entonces, si estamos tan hartos, del, del manoseo, político, y, y no es la forma de que nos juntemos, y que empecemos a hablar, cuáles son las políticas, cuáles son las estrategias, y que empezamos a entender cuál es, cuáles son las mejores formas de negociar, las mejores formas de influir, las mejores formas de trabajar con la gente, las mejores formas de hacer trueque, las mejores formas de ver, que, bárbaro, tenemos el acuerdo, pero hay un montón de necesidades y ofertas, que podemos, podemos traer a la mesa, yo puedo ofrecerte más, vos me puedes ofrecer más, estamos satisfaciendo otras necesidades, otras necesidades que no sabía, que yo las tenía, no sabía, y ahora las estoy satisfaciendo, entonces, ¿cómo me voy de la negociación? ¡Oh, por Dios! Bárbaro me voy, me voy chocho, me voy súper contento, o no, y ahí está, está el valor, entonces, viste, la ética, eso, ¿cómo se aprende? No, no, se aprende de los libros, se aprende de esto, de esto, el email de la persona que me mandó, ¿sabes qué hice? Fui a correr, fui a hacer todas mis cosas, y me senté, le digo, mirá, le digo, no, tenemos cursos, los cursos son, obviamente, vivimos de esto, ¿cómo, cómo, yo, yo, yo tengo cliente, tenemos cursos, pero obviamente que tengo cosas, pero no, esto es, esto es para formar y ayudar a la comunidad, a nuestra comunidad, porque la pandemia, ha traído un montón de consecuencias, ustedes saben, acá en Pittsburgh, abuso máximo de los pobres chicos, la pandemia, el hecho de que todas estas familias tengan que convivir en la casa, de qué cosa, ha habido abuso, yo tengo un cliente nuestro, es una de las personas más altas, en UPNC Hospital, Children's Hospital, una persona, pero, pero, bueno, él maneja a todos los médicos, no es CEO, pero está, es como en el hospital ese, bueno, las cosas que me contaba, las cosas que me cuenta, pero, top, 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 record, record de, de chicos abusados, golpeados, de psicológicos, porque hay padres que le están yendo mal, le están yendo mal, porque con todo esto parado, cuánta gente, entonces, pues sí, y no tenemos que ayudar a nuestros líderes, no tenemos que ayudar a comunicarnos mejor, hace falta meterle un sopapo, una cachetada al nene, o podemos hablar con él, podemos darnos cuenta, si le metes la cachetada, no va a reaccionar como vos querés, lo mejor es hablar con él, lo mejor es decirle, a ver, a ver, qué necesitas vos, y qué te puedo ofrecer yo, y hacer un trueque con el nene, y explicarle bien, no hace falta darle una cachetada, no hace falta ir a incendiar, todo lo que están incendiando acá en Estados Unidos, todo eso, anarquistas, y están todos, en contra de, en contra de que, en contra de ellos mismos, porque ellos están haciendo todo ese, todo ese problema por plata, se les está pagando en efectivo, hay toda una, toda campaña en contra, toda gente debajo, como hubo muchos movimientos en muchos otros países, de muchos otros países, y cómo es la mejor forma, y que aprendamos a negociar, que aprendamos a trabajar, que aprendamos a influir, que aprendamos a persuadir, que trabajemos mejor en nuestras comunidades, que ayudemos a ellos, no ayudemos a nosotros mismos, gracias César, casi gracias, totalmente, bueno, preguntas, escucho las preguntas, gracias Alejandra, te agradezco muchísimo, muchísimo, y acuérdense, todos los martes, el martes que ustedes no puedan, nos escriben, ustedes tienen, nos escriben, nos dicen, a mí me encanta saber, ¿no es cierto?, y para nada es molestia, y les digo, si ustedes pueden, el código es mi apellido, no se puede ingresar con el código, Omar, trata de nuevo, porque sí se puede, y si no, Omar, escribime a mi teléfono, Omar, vos tenés mi teléfono, vos escribime, y yo te ayudo, o Julián, te ayudamos de acá, vos quedate tranquilo, vas a entrar, este video, este video, va a salir la semana que viene, nosotros le damos, por lo menos, una a dos semanas, para lanzarlo este, o sea que, si ustedes se pierden esta clase, no la pueden ver mañana, pasado, no, tienen que, tienen que esperar al otro, y se montonan con la otra, una cuestión de por qué, por qué es eso, porque es bueno escucharlos ustedes, es bueno ver, eso es lo que más cosa, es bueno saber de dónde son, es bueno hablar con gente, este, me encanta escuchar, las preguntas, venimos acá por eso, muchos de ustedes, me han hecho preguntas, me han hecho preguntas, y las he contestado hoy, y muchos de ustedes, saben a quién le contesté, y con quién estuve hablando, o no, pongan que sí, si no, porque yo no quiero decir nombre, la profesión mía, yo me doy cuenta, que yo no puedo decir nombre, no, me están escribiendo en privado, no me escriben en privado, no, bueno, no se animen, no importa, claro, bien, Alejandro, vamos, vamos a trabajar más, en esas herramientas, cómo buscar las necesidades del otro, lo vamos a trabajar, la próxima clase, la próxima clase, vamos a estar, con muchísimo de eso, y cuando estemos, y cuando estemos trabajando, este, con mi libro, el capítulo, ¿qué capítulo es? El capítulo, que creo que es el 3, lo movieron el 3, el capítulo 3, o el capítulo 3, es todo sobre necesidad, es todo sobre necesidad, les va a encantar, porque saben que, hay una cosa, díganme si ustedes no están de acuerdo, si yo te doy, escuchen esto, si yo te doy un dato, si yo les doy un dato, ustedes comprenden, pero si yo te doy una historia, ustedes compran, ¿a quién me refiero esto? Los datos, nos ayudan a entender, las verdades, nos ayudan a entender, las historias, nos ayudan a vender, y cuando yo les vendo la idea, cuando yo les vendí la idea, ¿cuál fue la historia primera? Siempre les cuento una historia, o no, los trajo, los puse a todos, en la historia de ese tipo, que fue el canadiense, que fue, y empezó, a compartir, a compartir, a compartir, y cooperar, y trabajar con distintas personas, y esto y lo otro, ¿para qué? Para lograr un mejor acuerdo, para lograr algo más, algo más allá, así que excelente pregunta, sí, vamos, vamos a trabajar en el tema de las necesidades, y Alejandro, excelente pregunta, escuchando, es una, y nosotros podemos identificar la calidad de la gente, a través de la calidad de las preguntas, y no hay nadie, hasta ahora que yo conozca, no hay nadie, que haga mejores preguntas, que la persona que se prepara, la preparación, es la clave, de las buenas preguntas, la preparación, 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 la negociación, y otra cosa, Alejandro, yo me preparo hoy, ¿no? Y a mí me sirve para hoy, para mañana, para pasado, o no, a mí me sirve, la preparación me sirve de cosas, entonces, no nos olvidemos de eso, de que la preparación no es para una sola necesidad, la preparación no es parte de las etapas de negociación, las etapas son tres, comprender lo que estoy negociando con vos, planear, y nos pongamos de acuerdo, y cerrar, son tres, pero la planeación es para muchos, entonces debemos escuchar, debemos utilizar empatía, debemos, debemos tener planificada una buena historia, si una historia, sí, exacto, la historia vende, yo tengo que vender, yo tengo que vender mi idea, tengo que vender, ¿cómo gozo? ¿Vender? Pablo, estoy negociando, y sí, bueno, pero persuadir es vender, estamos, estamos intercambiando, estamos ayudando a la otra persona, estamos trabajando, todo es, todo es vender, yo estaba, cuando estaba en la Universidad de Harvard, escuchen esto, escuchen esto, les va a gustar, cuando estaba en la Universidad de Harvard, me fui a Nueva York, teníamos una entrevista, en Nueva York, con un montón de chicos, fuimos todos invitados, de distintos que hemos aplicado, al Citibank, el Citibank, teníamos una fiesta en el Citibank, en el piso, no me acuerdo, 114, 134, en las Twin Towers, ¿se acuerdan las Twin Towers, en las que volaron los cosas? Bueno, yo lo conocí ahí, pero altísimo, altísimo, una, y ahí estaba el CEO del City, una de las cosas que aprendí de él, es que él decía, al que no le gusta vender, mejor que se vaya, porque acá todos vendemos, yo vendo en Wall Street, todos venden, al que no le gusta vender, fíjense la sabiduría de eso, al que no le gusta vender, entonces, a todos tenemos que, para ser buenos negociadores, para ser buenos empresarios, para ser buenos doctores, para ser buenos amas de casa, para ser buenos, tenemos que aprender a vender nuestras ideas, tenemos que aprender, a obtener la necesidad, y obtenerla, que otras ofertas puedes darme, que otras ofertas, yo puedo tomar de vos, que tengo que aprender, a trabajar en todo eso, es clave, sí, ya, exacto Santiago, Santiago Rosada, ¿de dónde sos? Dígame dónde son, bueno, prepararse, tengo que seguir preparándome, exacto María, María del Huerto, baja esa hoja, en el libro, en mi libro, van a ver, he preparado, he trabajado un montón, acá, he preparado, como, como, este, unas 20, 30 preguntas más, sé que cuando, cuando, cuando se publique, van a ver, la preparación es todo un capítulo, es un capítulo, de preparación, y hay un capítulo, hay un capítulo, de guiones, los guiones, son la forma, de analizar, una, una negociación, y una forma, este, más avanzada, que se utiliza mucho, el merger acquisition, complementa de empresas, se utiliza muchísimo, y la gente no lo baja, creemos que la gente, no, no lo sabe, y es toda la gente, que le he enseñado este, a negociar, a negociar salarios, a negociar, y hemos utilizado eso, es espectacular, los guiones, la negociación, Messi, Barcelona, no hubo negociación, vos viste, hice un video de eso, no se va a estar ahí, no hubo, porque, Messi cometió un error, Messi, de acuerdo al contrato de Messi, el 10 de junio, él tenía que decir, hey, yo no renuevo, el 10 de junio, antes del 10 de junio, pero, el 10 de junio, no, no se había terminado, la, 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 este, cómo se llama, la season, la, la, la temporada, no había terminado, el 10 de junio, la temporada, entonces, él no se dio cuenta, de que no había terminado, la temporada, pongan la cámara, gente, pongan todas las cámaras, pongan todas las cámaras, no, nos veamos, nos veamos, entonces, como él no cierra ahí, como él no cierra, como él estaba siguiendo, y la pandemia movió todo, como la pandemia movió, él no se dio cuenta de eso, y la pandemia movió, y después se dio cuenta, que, por la pandemia, él, tendría que haber, este, el 10 de junio, tendría que haber comunicado, oficialmente, y después, ir, jugar los otros partidos, pero claro, no lo, o sea, como que, no lo, no lo dijo, porque no quería tirar bronca, en el equipo, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no, bueno, pero fue así, él pierde esa, en el contrato pierde, y si no, tiene que ir a juicio, no lo dijo, no, no hay más negociación ahí, el contrato era claro, lo decían, y él era libre, si comunicaba al club, para, antes del 10 de junio, y no lo comunicó, lo comunicó ahora, entonces, este fue un error, un error del argentino, sí, totalmente, Cass, Cass, excelente, las estadísticas, las estadísticas, nos ayudan muchísimo, hay que ver, hay que, yo creo que fue el error, de él y del representante, Díaz, yo creo que fue de los dos, porque, porque eso es un error, ahí lo tendrían que haber visto, yo no sé quién, creo que lo maneja el padre, creo que fue de él y el padre, Brenda, ¿cuál es tu recomendación para obtener, para obtener el nivel de inglés, yo te recomiendo hablar, 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 practicar, practicar, y, mira películas en inglés, mira películas en inglés, con el subtítulo, pero mira películas en inglés, yo miraba películas en inglés, y yo sabía lo que hacía, yo llamaba por teléfono, a los 0800, ¿viste los 0800? Había, TNT, British, British, TNT, British Telecom, la telefónica británica, había una persona, y quizá me conocía, yo llamaba, y, para hablar, para hablar, para hablar, y, cuando estaba en la primera parte, ¿no? y fui, estudié, mejoré mi inglés, y después de ahí, me fui, empecé con la universidad, sí, los 0800, hablaba para practicar. bien, Juan Carlos, excelente pregunta, bueno, este, Juan Carlos, creo que, que, planificala, hay que planificar, este, la mejor forma de, 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 fíjense, miren, miren la pregunta de Juan Carlos, miren todo, Juan, Juan, te pido, este, no te quiero usar a vos, no te quiero usar a vos, de conejito de India, ¿no es cierto? Pero estamos todos aprendiendo, pero fíjense la pregunta de, de Juan Carlos, ¿qué ven mal en esa pregunta? ¿Qué? ¿Cómo negociar el precio de mi servicio de consultoría política? Excelente pregunta, ¿pero qué está mal en esa pregunta? ¿Qué es lo que está haciendo Juan Carlos Muñoz? ¿Qué es lo que lo hacemos todos? ¿Qué lo hacemos todos? La palabra precio, totalmente. ¿Viste? Cuando nosotros negociamos, entonces vos, entonces vos decís, mira, negocia el precio, negocia la hora, negocia el bonus, negocia los horarios de trabajo, negocia, metele más temas ahí. Mirá, tenemos que ponernos de acuerdo en estos temas. Está, 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 está. Metele más temas. Entonces te van a pegar en otros temas, que vos decís, bueno, te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy, pero en este no, en este no. Ahí está, te va a ayudar mucho. Preparate. Preparate. La semana que viene, cuando veamos nuevamente el método de Harvard, no vamos a ver lo mismo que vimos la otra semana. Les voy a dar más en profundidad, y vamos a seguir trabajando, porque asumo que todos estamos acá, y que bueno, y que ustedes todos queremos ir aprendiendo otras cosas. A ver, déjeme que, ahí está. Pero, no, excelente pregunta, y lo uso con, Juan, lo digo con todo cariño del mundo, para que aprendamos. Está ahí el problema, el trueque, está ahí lo que quisimos hablar hoy, es una excelente pregunta, es, salgamos de ese lugar, salgamos del lugar de pensar únicamente en un elemento. A mis hijos, todos los viernes, después del colegio, ¿qué es lo primero que ellos hablaban? ¿Qué es lo que sabían ellos? El viernes, después de las tres de la tarde, bueno, nosotros comemos a las seis de la tarde, para que ustedes se rían, este, acá comemos muy temprano, seis de la tarde, ni hablar en invierno, cinco y media, pero comemos a esa hora, ¿no es cierto? Cenamos a esa hora, y, y los viernes es la película. Entonces, ¿qué es lo que querían? Enseguida era, ¿quién decía primero, qué película van a ver? ¿No es cierto? O, otra cosa, cuando mis hijos empezaron a poder sentarse adelante en el auto, ¿viste? Cuando tenían, ahora tienen 13 y 10, y 11, nosotros cuando pueden sentarse adelante, porque antes estaban sentados atrás, no importa, cuando pueden sentarse adelante, ¿cuál es la negociación? Oh, eh, no, no, yo, yo, yo me siento adelante, yo me siento adelante, entonces, ¿cuál es la cosa? Bueno, para un minuto, perfecto, el que se sienta adelante a la ida, se sienta atrás a la vuelta, simple, y ahí se acabó, entonces, ahí ya lo piensan, ya hay, ya hay cosas, el que, el precio, eh, eh, mira, yo te propongo un, un bonus, por la terminación de, de, del proyecto, yo te propongo esto, depende por, por tu candidato, lo que sea, lo que hagas, por qué tipo de servicio, tenés que encontrar algunas cosas, incluso si te parecen, eh, eh, tontas, acordate, las cosas tontas, muchas veces nos dan las mejores cosas, porque, muchas veces, hay un cliente, se enoja cuando, voy, y, y, y les digo una barbaridad, y, pero, y, ¿qué pasa? Oh, mira, y, ¿por qué yo digo una barbaridad? ¿Por qué busco esa barbaridad? La busco a propósito, para saber lo que, lo que él no quiere, cuando yo te digo, cuando estamos hablando de lo que vos querés, vos te, vos sos más egoísta, porque vas a tener miedo de que si yo me doy cuenta de lo que vos querés, vos, yo te puedo usar, ¿o no? Yo digo, a ver, a ver, a ver, yo quiero entender bien exactamente, Gabriel, lo que vos querés lograr con esto, entonces, ¿qué hacen? Se dicen, a ver, ¿por qué querés lograr esto, Gabriel? Es decir, Gabriel, pa, eh, pa, se está viniendo conmigo, uno, uno enseguida, ¿por qué? Uno se preocupa, eso lo vemos en todas las negociaciones nosotros acá, enseguida, es más, si yo quiero ponerlo más nervioso, yo estoy con Santiago Lozada, si yo quiero ponerlo más nervioso, a ver, Santiago Lozada, decime, ¿por qué te interesa obtener eso? Cuando le digo el por qué, suena el por qué, el por qué es como que, como que yo soy el jefe de él, ¿viste? Dice, ¿pero qué te pasa, pescado? Entonces, entonces, hay uno, uno, si yo quiero ser inteligente, digo, ah, mira qué inteligente, qué bueno, Santiago, mira vos, qué bueno lo que están haciendo, comentame más, sobre esa idea que ustedes tienen, cómo, cómo están todos logrando eso, si yo te digo el por qué, vos te vas a parar, si me saco el por qué, el por qué lo dejamos en casa, y hablemos de otras cosas, y te, entonces, ahí sí, uno se expande, tenemos que trabajar de esa forma, para obtener la necesidad, para buscar lo que el otro, lo que el otro quiere, y, y es práctica, es práctica, es práctica, es práctica, es ir viendo distintas cosas, que les va a ayudar mucho, cómo, cuando te piden lavar los platos, cómo, bueno, escuchame una cosa, lavar los platos, pero quién saca la basura, a decirle, quién saca la basura, quién los seca, a decirle, quién seca los platos, pone otros, pone otros elementos, no negocien una sola cosa, no negocien una sola cosa, hagan trueque, hagan trueque, tomo nota, sí Jorge, toma nota, exacto, quién cocina, por el tema de cocinar, no el cómo de cocinar, a quién le gusta cocinar acá, a quién le gusta cocinar, a quién le gusta cocinar, a mí, bien, 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 bueno, fíjense, la cocina, es algo que ustedes nacieron, o ustedes, se nace siendo un buen, un buen cocinero, o eso se, es algo que, 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 que es una habilidad, se nace, no, se aprende, se aprende, bien, entonces, ustedes creen que se aprende, se aprende, bárbaro, se aprende, no, igual, no, es una habilidad, se desarrolla, perfecto, es una habilidad, bárbaro, es como un músculo, a ustedes le ha pasado, que, ustedes no pueden usar un brazo, y después, Néstor, bien, Néstor dice las dos cosas, que interesante, Néstor, o sea que, Néstor, dice que, se nace, a lo mejor, ¿por qué decir eso, Néstor? Porque nace en una casa, donde todos, le gusta cocinar, entonces, tomás esa, tomás esa experiencia, este, aprende, de otra gente, pero como el músculo, ¿no? El músculo, el que no usa los músculos, los pierde, Néstor, escucho tu cosa, lo mismo nos pasa, con la negociación, eso, ese es, es el mismo, el mismo ejemplo, de los músculos, la negociación, tenemos que practicar, yo los desafío, a ustedes, a que practiquen, lo que estamos hablando hoy, a que lo practiquen, mañana, a que vean, cómo pueden utilizar, a que vean, cómo pueden, investigar, y con los platos, totalmente, con los platos, con la cocina, con, con lo que, con lo que sea, que se, todo es negocio, todo es negociar, todo, todo estamos negociando, ustedes, fíjense, yo negocio, cuando, escuchen bien esto, escuchen bien esto, escuchen bien, escuchen bien, porque es muy simple, pero es muy complicado, yo negocio, cuando yo quiero, que Cass diga que sí, y yo negocio, cuando Cass, quiere que yo diga que sí, o no, es tan simple, que es complejo, es tan simple, que es complejo, yo negocio, cuando yo quiero, que Néstor diga que no, y yo negocio, y yo negocio, cuando Néstor, quiere que yo diga que no, estamos siempre, y entonces ahora les pregunto, no es todo lo que ustedes hablan, y toda la interacción, que tenemos, no siempre algo, sí o no, un sí o un no, y vamos a hablar, en una de las charlas, tengo preparada, una de las charlas, va a ser en octubre, que vamos a hablar, todo del no, del miedo del no, y les voy a desmitificar, les voy a sacar, el miedo, el miedo del no, les voy a sacar, les voy a, vamos a trabajar, de tal forma, que ustedes, quieran, escuchen el no, cuando vas con, a negociar con María del Huerto, va a esperar, que María diga que no, y ahí empieza la negociación, sí, se nace, cuando nacimos, lo primero que hacemos, es, sabemos que si lloramos, nos dan leche, o que lloramos, nos dan la atención, nos dan de comer, entonces, por eso empezamos a llorar, entonces, ahí estamos negociando, esas son las primeras negociaciones, es, es, es tratar de, de, de llamar la atención, Marisela, vayan, ya estamos en hora, el que necesita irse, se va, yo estoy acá, para todas las preguntas, lo que, lo que más me interesa, es que, ustedes sepan que esto, no es un webinar, nosotros no hacemos un webinar, tenemos webinars, este, pero, lo que más nos interesa, es, es poder, hablar con ustedes, poder escuchar, y poder ir contestando, poder ir viendo, esto, la única forma, de que nosotros, este, charlemos, nos comuniquemos, es la única forma, de crear la comunidad, y con muchos de ustedes, ya estoy hablando en privado, ya está Juliana, hablando en privado, ya estamos nosotros, ¿por qué? Porque nos conectan, acuérdense, ustedes tienen, el, el teléfono, hoy en día, es impresionante, exacto, no, el que tenga que ir, vaya, sí, exacto, César, me encanta, nacemos dictadores, de la cuna, totalmente, totalmente, muchas gracias, gracias a ustedes, por favor, Julián, podemos pasar, de nuevo, el, el, el link, para, para el review, para que nos pongan, cinco estrellas, eso les pido, por favor, que nos pongan, cinco estrellas, la mayor cantidad de gente, que nos pongan, cinco estrellas, ahí está, por favor, gente, muchas, muchas, muchas gracias, si nos ponen, cinco estrellas, este, nos ayuda muchísimo, y acuérdense, para todos los que están, en el WhatsApp, no salgan del WhatsApp, quédense en el WhatsApp, y ahí les va a llegar, las, 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 las preguntas, el link, perdón, el link, es para avisarle, porque, los días martes a la mañana, tratamos de que llegue el email, y se nos mandamos, porque, porque todos tenemos, un montón de cosas, esto no es lo más importante, que ustedes tienen que hacer, así que, que tiene un montón de cosas, la vida está de forma, tiene un montón de cosas, entonces, queremos avisarle, queremos avisarle, a la mañana, queremos avisarle, dos horas antes, y queremos avisarle, 45 minutos antes, nada más, no queremos molestar a nadie, cuando ustedes inviten a otra gente, cuando inviten, comentarle, lo único que le van a hacer, es decir a la mañana, martes a la mañana, el fin de semana, si hay algo interesante, como fue, el video, que es espectacular, vean el video de ese tipo, es espectacular, creo que, ustedes pueden poner en configuración, ponen configuración, y lo pueden leer, en castellano, es bárbaro, porque, les da, les da el valor, de que el tipo, cooperando, haciendo trueque, cooperando, armó esa comunidad, y fue creciendo, 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 sí, Marcelo, ganar, ganar, es lo más óptimo, tenemos que buscar siempre, ganar, ganar, el problema está, en, en que cuando estamos trabajando, y nos cegamos a que el ganar, ganar, va a ser la única solución, y que creemos que el ganar, ganar, tiene que ver con la parte de, la parte financiera, si yo te estoy vendiendo este vaso, y te estoy pidiendo 10 dólares, este, y yo gano, y vos me decís, no, no, te pago 8, ¿ganamos, ganamos? No, yo perdí, y vos ganaste, pero para, para, este, no me pagaste 8, pero me, te comprometiste a, a comprarme, 10 vasos, ah, entonces ahora es ganar, ganar, y sí, y, y te comprometiste a decirle a tu suegra, que me compre otros 10, al mismo precio, ah, ahora sí, como, hay, hay otras cosas, hay otros trueques, el tema del ganar, ganar, está usado, por empresas muy grandes, está usado, por multinacionales, está usado, por un montón de gente, que tiene mucho poder sobre el otro, y, y lo manosea, por ejemplo, yo voy a comprar, fui a comprar, un auto, el año pasado, este, y, cuando compré el auto, cuando estoy comprando el auto, viste, al final, no sé, acá, al final del auto, claro, vos estás comprando eso, y te dicen, ah, mirá, por, por 3 mil dólares más, tenés este todo en cuero, viste, que vos mirá, el precio que estás pagando, 3 mil dólares, no es nada, entonces, ah, bueno, no, mirá, y te muestran esto, el otro, bueno, barro, pero no te muestran, no te muestran el, el auto tuyo, te muestran, el, el de cuero, súper sónico, súper cuero en todos lados, y después dicen, pero ah, el tuyo va a ser así, mirá, ah, bueno, soy como que, te llevan arriba, el guau, oh, qué bárbaro, y después te bajan el tuyo, y dicen, bueno, pero este vale 10 mil dólares el cuero, este vale 3 mil, barro, y vos firmás, entonces estás comprando el auto, después que todo el, y le agregás 3 mil, y después viene y te dicen, el cambio de aceite, vos pagás acá 700 dólares, y tenés los cambios de aceite, libres de por vida, de por vida, de por vida, miramos che, ok, y mirá, un cambio de aceite, normalmente te sale, ciento y pico de dólares, y acá los va a tener, de por vida, si vos venís, lo cambiás, tenés que venir a tantos kilómetros, tanto, y te lo damos de por vida, qué sé yo, si vos robaron, ¿sabés cuántos cambios de aceite, para recuperar el dinero necesitas? Necesitas por lo menos tener el auto 5 años, yo no tengo 3 años los autos, acá hay invierno, hay sal, hay todo, yo no tengo 5 años el auto, acá el promedio lo tiene 5, o menos, ¿no? Ese tipo de auto, un Mercedes Benz, entonces no, nadie lo tiene, ese tipo de auto, lo, 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 lo vas, lo vas cambiando, te firmás esa cosa, donde le pagaste, lo vas a usar 3 años, yo le digo, pero para un minuto, si yo calculo acá, por los cambios de aceite, un cambio de aceite al año, dos cambios de aceite, porque el auto este, las cosas que tiene son, no, no sé cuánto, este, como, lo cambias cada 12 mil kilómetros al aceite, o cada, no, millas, cada milla, entonces, es una al año, una al año, son 500 dólares en 3 años, entonces, no, ¿lo puedo transferir? no, no lo puedo transferir, entonces, cuando a vos te lo dan, es un ganar, ganar, cuando vos estudias, no es un ganar, ganar, a eso me refiero, a que tenemos que empezar a, a investigar bien, el ganar, ganar, y eso es una manera, es una, es, porque te dicen, no, ok, de por vida, de por vida, no es de por vida, porque vos sabes que yo no lo voy a tener, y vos sabés que lo voy a dar, de por vida, sería, si vos me firmás que el auto ese, de por vida, le van a hacer el cambio de aceite, que nadie te lo va a firmar, porque ellos saben, están jugando, a que yo creo que es el ganar, ganar, y saben que yo lo voy a dar antes, ese coso, ¿entendés? a eso voy, el ganar, ganar, es importantísimo, tenemos que siempre tratar, tenemos que siempre buscar, pero, tenemos que investigar, tenemos que saber las necesidades, tenemos que saber las ofertas, y tenemos que, que buscar, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer preguntas inteligentes, para llegar a él, si yo lo hubiese, imagínate, comprando un auto de eso, era unos 65 mil, parecía una rata yo, parecía un ratón, viste, discutiendo por 130 dólares, viste, y te miran así, viste, y te miran así, como diciendo, y yo estaba, yo estaba enloquecido, porque yo me dedico a esto, digo, qué cabrones, qué cabrones, qué basura, me están haciendo pagar algo, que no lo voy a usar, lo voy a usar, voy a pagar 700 y pico, y voy a usar 300, y lo otro, no se transfiere, y más, él sabe, el tipo, él me lo, él me llama, y me dice, mira, hasta este otro, o sea, que es increíble, y te lo hacen firmar, y es el mejor amigo mío, en cuat, 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 no, el ganar, ganar, viste, ganar, ganar, lo hablan todos, ahí se voy, el ganar, ganar es muy importante, hacer que ambos ganen, trabajar con esto, es muy importante, el tema es, esa otra parte, el tema es que tenemos que tener cuidado, el tema es que, hoy en día, supónganse, ustedes, no quiero hablar de política, porque de política, hay muchas opiniones, pero díganme, ustedes, cuántos políticos, les prometieron el ganar, ganar, pero después no se vio tan así, hay, hay videos, y hay cosas, y dicen, no, pero no, y después, después, otra cosa, porque los jubilados van a cobrar un 20% más, mi madre es jubilada, no, 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 no pasó nunca eso, o sea, a eso voy, cómo se utiliza eso, es un pecado, cómo utilizan esa parte de marketing, entonces, yo no digo que no exista, existe, es muy bueno, lo que estamos logrando acá, es un ganar, ganar, totalmente, existe el ganar, ganar, creo en el ganar, ganar, el tema está en que tenemos que verificar, tenemos que ver realmente cuáles son los intereses de la otra persona, y si no tiene otra agenda la otra persona, cuál es realmente la agenda, y eso, quiero sentirme cómodo de poder, les puedo asegurar, la máxima demora en este libro, fue la pelea esa, tenía un editor, al principio, que es editor del Vaticano, trabaja para el Vaticano, el tipo es, trabaja para el Vaticano, qué sé yo, y no nos entendimos nunca, pues yo quiero decirles la verdad, pero él quiere decir lo que, lo que tenemos que hacer, que tomo todo luz, que todos nos queremos, y es la verdad, o sea, esa es la verdad, ustedes, ¿cuántos de ustedes se han divorciado? ¿Vos conoces con quién te casaste cuando te divorcias? ¿O no? Muchos de ustedes saben, vos conoces con quién, con quién te casas cuando te divorcias, es ella o es él, vos conoces quién es tu socio, cuando decís, mira, las cosas no andan, vos conoces quién es, no, no, no nos pasa, y vos lo conoces, y hay gente que es impecable, cuando tengo una clienta acá, que es una doctora, es impecable, y cuando se divorció, ella no quería ningún problema, quería esto, quería lo otro, bárbaro, y ella sí buscaba el ganar, ganar, pero, viste, una persona, hoy, justamente hoy, me llamó, la psicóloga de ella, que estamos con todo un tema, con toda una disposición, tengo que ir a hablar con, en la corte, todo, y me llama la psicóloga de ella, para, para hacer, la integridad de ella, es impecable, y yo soy, te lo firmo, porque me doy cuenta, de la integridad de esta persona, y trabajé con ella, trabajé esto, el único que quiero saber, vos Pablo, exacto, pero vos te das cuenta, que es una persona, pero el otro no, el otro, el otro sabía, que ella es muy buena doctora, que ella es muy exitosa, y el otro era doctor, y estaba prendido, en todos los beneficios, que ella, brillante, brillante, que ella traía, y ahora, cuando se separaban, ah, él no gana todos esos beneficios, porque los clientes, los pacientes, y mucha otra gente, se da cuenta, y las obras sociales, se dan cuenta, de lo, de lo genia que es, esta persona, de lo inteligente que es, una persona que, conoce la medicina, pero también sabe, cómo come, sabe cómo esto, cómo lo otro, cómo lo otro, o sea, que hay gente, brillante, ¿no es cierto? Entonces, como, voy a decir, ¿y cómo? ¿y cómo puede ser? No, no, ganar, ganar, no, 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 eso es, lo único que es que, lo que yo quiero es, creo en el ganar, ganar, totalmente, debemos buscarlo, pero, mira, somos 100 personas ahora, les voy a decir la verdad, Santiago, Marcelo, Néstor, Alejandra, Guillermo, les voy a decir la verdad, el gran problema, del ganar, ganar, es que el ser humano, es vago, yo soy vago, Marcelo, es vago, Cass es vago, Jorge es vago, somos vagos, somos vagos, si vos me decís, ok, te vas a llevar, dos años hacer esto, o en un año lo podés hacer, y bueno, a ver, y cuáles son los beneficios, hacer un año, tratamos de hacer, entonces, muchas veces pasa eso, la vagancia del equipo, la vagancia de esto, nos lleva a equivocarnos, y a no darnos cuenta, cuántos de nosotros, nos hemos casado, porque no queríamos, investigar más, sobre mi, mi ex mujer, mi ex mujer, cuando me casé, tenía todos esos proyectos, todos esos proyectos, qué bárbaro, qué bárbaro, oh, por Dios, por Dios, por Dios, todos estos proyectos, pero yo no quería preguntar, ¿y por qué no terminaste ninguno? No quería preguntar eso, y digo, vos decís, oh, Pablo, pero sos tonto, y sí, y sí, y sí, no quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no terminaste ningún proyecto? Porque te digo la verdad, hoy en día tiene 50 años, y tampoco terminó ningún proyecto, y le sigo pagando todos los meses, ¿entendés? Entonces vos decís, y bueno, pero, ¿y qué soy? ¿fui un tonto? Y sí, fui un tonto, no quería preguntar, no quería hacer esa pregunta, ¿por qué no terminaste ningún proyecto? ¿y por qué? Bueno, y vagancia, vagancia, miedo, temores, ¿entendés? Todos tenemos, todos tenemos, no, no, inseguridad, de que no, que me voy a poner a discutir, si la quiero, si esto y lo otro, y ya está, ¿viste? Duré tres años, ¿viste? Ya estábamos muy mal, y llegó la nena, y bueno, y ya está, y viste, y ya tenía una persona que vivía atrás, en el tercer piso, llegaba a casa, tercer piso, y de noche andaba para atrás, ¿viste? Así que, todas las veces que mi madre venía de Argentina, teníamos una cafetera nueva, che, che, o sea, viste, esa gente impulsiva, viste, que iba y compraba, viste, que acá en Estados Unidos, todos, todos los años, siempre hay una cafetera que hace esto, que hace el desprezo, que hace esto, que hace esto, todos los años, cada seis meses teníamos una cafetera, yo no sabía hacer café en mi casa, o sea, pues yo hago el café, el Nescafé, yo lo hago como los pobres en Córdoba, viste, yo ya estoy acostumbrado, como los pobres lo hago, yo no, 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 esto, lo otro, esas máquinas, yo no necesito electricidad para hacer café, y bueno, ni siquiera tomo mucho café, pero eso era el caso, bueno, y bueno, vagancia, y tenemos que, y tenemos que asumirlo, del momento en que uno lo asume, es cuando uno empieza a trabajar, y a eso es lo que yo llamo, en el libro, eso es lo que les busco, eso es lo que les digo, estar, estar conscientes de eso, de que el ganar, ganar, lleva sacrificio, el Bagna, el Bagna nos da poder, porque lo difícil del Bagna, conseguir un web Bagna, trabajar en el Bagna, desarrollar el Bagna, es difícil, lleva tiempo, cuesta, siempre decimos, bueno, pero, investigo más sobre esta otra, estoy negociando con cash, y investigo más, sobre, sobre cómo, qué podemos hacer, o ya me voy ya, y empiezo a hablar con Gabriel, porque Gabriel tiene una oferta muy buena, porque tengo esto, pero no, pero me estoy distrayendo, pero sí, y exacto, todo eso, pero, tenemos que buscar, es posible, se trabaja, se logra mil de veces, son las mejores implementaciones, y bueno, pero, pero está la parte esa, está la parte del sacrificio, lo que pones, te da, ¿no? en, en todo, y hay que buscar, en, en muchos, en muchos, muchos ejemplos, está en eso, y, y está en la habilidad, está en la habilidad esta, ustedes vieron, que yo les pregunté, de, de cocinar, ¿por qué les pregunté de cocinar? porque vos viste cuando estás, cuando vos vas y aprendes de alguien, poné, la misma gusta hacer paella, mi abuelo hacía paella, paella, la española, pues mi abuelo era español, en Mendoza, de ahí le enseña a mi madre, mi madre me enseña a mí, y yo acá hago paella, me compré una paellera, este, de cosas, con todos los cosas, bla, bla, acá, entonces cada vez que hago paella, viste, y claro, y cada vez que yo veo a alguien que hace paella, él lo hace distinto, le pone, le pone tal cosa, y por qué le pusiste eso, o viste, hay algunos que, cuando hacen la paella, ponen el arroz, y lo cocinan el arroz un poquito, lo cocinan con el aceite, y después le echan el caldo, le dejan, hay un minuto entre eso, para mí, hoy, ¿qué estás haciendo? ¿estás, este, corriendo el arroz? no, 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 queda tranquilo, lo freís un poquito, para que se cierre, y qué sé yo, y qué sé yo, así, o que le meten esto, que le meten lo otro, lo mismo nos pasa en negociación, en negociación ustedes, van aprendiendo, van aprendiendo, van viendo, escucharon hoy esto, escucharon cómo obtener la necesidad, escucharon cómo obtener esto, escucharon, entonces uno va aprendiendo, va viendo distintas cosas, se va preparando, se da cuenta de la importancia de la preparación, se da cuenta de la importancia de eso, entonces uno va aprendiendo, y después uno mira para atrás y dice, ah, qué bárbaro, qué fácil que es esto, qué bien que lo hago, qué bien que esto, pero es justamente, como líder, es la habilidad más importante, de todo líder, de todo gerente, de todo presidente, de todo CEO, la más importante, la más importante, no hay ninguna otra habilidad, qué me va a decir, carismático, el carismático, si, si sos un buen negociador, si haces trabajar a tu equipo, si soy, si influencias bien a tu equipo, ya está, este, es la necesidad, líder tendría que ser redefinido, pero, obviamente, el liderazgo está, en que la persona esta tiene la visión, ustedes tienen la visión, de, sacrificar dos horas, que pueden estar viendo Netflix, muchos de ustedes tardísimos, pueden estar viendo Netflix, pueden estar esto, pueden estar con la noche, pueden estar tomando, pueden estar eso, y tienen la visión de, bueno, hay por qué, y por qué dice esto, un camino de dos vías, bueno, ahí lo agarré, bueno, ahora agarré que tengo que buscar muchas partes, ahora agarré, ahora entiendo esto del, del, del ganar, ganar, ¿cierto? Nadie en Harvard te va a decir, nada, ese ganar, ganar son mentiras, no, tres millones, millones y millones, ¿cuándo voy a decir yo? A ustedes se lo digo, no, viste, o en algunos videos, cuando lo explico, pero, pero lo mejor es decir, ganar, ganar, todo el mundo quiere, eh, cooperemos, eh, todo el mundo viene, eh, todo el mundo levanta la mano, decir, eh, salgamos a cagar gente, votá que sí, nadie va a votar, nadie va a votar, salgamos a cagar gente, nadie va a decir, no, no, este Pablo está loco, yo no lo conozco, yo no lo conozco, eh, salgamos a ayudar a todo el mundo, oh, sí, 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 Pablo, sí, 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 todo el mundo, claro, y a eso voy, a la noticia, ¿qué político es votado diciendo voy a vacunar a todos los jubilados? Ninguno, no lo votan, ¿entendés? y van y, y, ¿qué dicen? Dicen una cosa y después hacen otra, ahí voy, ahí voy a estudiar, y ustedes son gente, todos profesionales, son todos líderes, son todos empresarios, son todos tipos que, que quizás, por eso que el nivel este, ustedes lo entienden, ustedes lo han trabajado, lo honesto, a mí me han ofrecido acá en Carnegie, de dar clase, y yo no quiero, no, 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 en Wharton lo dimos, pero únicamente viajaba a, con ejecutivos, no, no, no me atrae, he hablado mucho, así con estudiantes, todo, no, 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 no es algo que, como que me voy, me voy y no me, no, no, viste, hay cosas que te gustan, y hay cosas que no, me gusta el empresario, me gusta la persona que, que, el ejecutivo, el abogado, el contador, el, el médico, la persona que lo vivió, la persona que entiende, la persona, este, y también la, la parte familiar, este, hay, porque la negociación está en todos lados, entonces, eso es lo que más, eso es lo que más me, me, me activa, me, 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 me motiva, exactamente, la teoría versus la práctica, Néstor, totalmente de acuerdo, este, si, si yo voy y doy clase a, a, a gente, no es cierto, a, a, a universitarios, que me han ofrecido un montón de veces, ¿qué es lo que puedo hablar? Teoría, nada más, nada más, este, y hablo de, y hablo de práctica, y se empiezan a perder, empiezan a, agarran el teléfono, empiezan a agarrar con el teléfono, pero, pero ustedes, yo hablo de práctica, yo te hablo del ejemplo, de cuando compré el auto, viste, y cómo me estaban pasando, viste, me estaban, viste, vacunando, como se dice en Córdoba, me estaban pasando cosas, y, y yo, yo era el ratón de preguntar, pero, ¿por qué me va a cobrar 700 dólares? si yo lo uso tres años, vos sabés bien, este es el tercer auto que compro, acá, viste, a este tipo lo conozco bien, David, y viste, y, el auto que te estoy dando, el auto que te estoy dando, no tiene tres años, no tiene tres años, y vos me estás, y vos me estás, me vas a decir, vos estás loco, no, no, y, ¿sabés qué? te miran así como diciendo, oh, oh, qué ratón, no, no, el ganar, 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 ganar es cosa, les digo, hablándolo con William Uri, William Uri es número uno, Chávez lo contrató a William Uri, a Bill, lo contrató Bill, para que lo asesore a él, en la negociación, y a Chávez le molestaba que le decían mono, ¿entendés? Entonces, decía como que, y lo contrata a él, y ha estado en las negociaciones enormes, él me dice, Pablo dice, esto no es, negociar no es, mucha gente confunde, quieren ganar, quieren ganar, ganar donando, porque yo, ponele, la chica me está haciendo firmar, que él pague 700 dólares, pero un cambio de aceite, que voy a usar, 300, 450 dólares, y le voy a pagar 400, 750 por usar 450, que a lo mejor lo consigo, viste, a lo mejor ni siquiera necesite hacerlo, cosas, porque eso, si vos querés traerlo cada, viste, cada, menos, no, 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 tenés que, no, no, no es que podés hacer 20, no, no, tantos kilómetros el auto, entonces, viste, te sentís mal, y qué tenés que hacer, donar lo tuyo, no, bueno, no, no, está bien, está bien, está bien, firmá, firmá, tenés que donar, es el ganar, no, ahí, ahí es donde yo ataco, ahí es donde, donde, con la gente que asesoro, con la gente que trabajo, tenemos que tener cuidado, porque eso pasa, a grandes niveles, estamos hablando de, de eso, podemos hablar de, de, tuvimos una negociación con una empresa, que yo la conté en uno de los videos, después se la cuento de nuevo, donde el CEO, el CEO de la empresa, después de haber trabajado, con nosotros por, ocho, casi un año, vendió la empresa a otro, cobrando él un millón, él, estaba negociando con nosotros, y cerró, la venta con otra gente, hubo de sí, qué sé yo, qué sé yo, y todo la charla, era el ganar, ganar con el cabrón ese, todo era el ganar, ganar, cobró, un millón, y un yauer, fíjense, acá en Estados Unidos, no, no, porque no hay corrupción, sí hay corrupción, entonces vos decís, bueno, bueno, pero cómo puede ser, que cobre un millón, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, bueno, te muestro el contrato, acá está, acá el contrato, totalmente coso, el contrato, él cobra por la consulta, consultoría, de seguir trabajando, para esto, lo otro, dar asesores, dar esto, lo otro, pero ¿cuándo tiene que venir? y cuando no, no hace falta, pero cobre un millón, ¿por qué? por firmar y convencer al directorio, que vaya y compre, ¿qué tiene que asesorar? no tiene que asesorar nada, si la otra empresa, la iba a desarmar a la empresa, sí, exacto, ¿qué preguntas tienen? bueno, acuérdense, por favor, de dejar, las cinco, los cinco estrellas, y, un comentario excelente, y háganme amigo, si pueden, si no les molesta, ¿cierto? para conocernos en Facebook, totalmente, Néstor, negociar es un arte, bien, estoy de acuerdo, pero cuidado, ¿negociar es un arte? pero también una ciencia, ¿o no? porque es muy fácil decir que negociar es un arte, y empezar, todos nosotros empezar a decir, ah, bueno, pero es un arte, yo no soy tan bueno, pero entonces yo te digo una cosa, hablamos de Messi, o hablemos de Ronaldo, porque yo soy de Argentina, y creo, hablemos de Ronaldo, o hablemos de, del colombiano, el número 10, que es una masa, el, el, ¿cómo es? James, 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 ¿no es cierto? que brillante, el pobre chico, tuvo una mala negociación, cuando entró, al Real Madrid, el Real Madrid, ¿viste? tuvo una mala negociación, con él, pero bueno, aquí voy con esto, que es, el arte de jugar, o es la ciencia, de que, Ronaldo, Messi, James, James, que toda esta gente, entrena, comen bien, duermen bien, descansan bien, van al al cozo, entrenan, entrenan como todos, entrenan antes, y entrenan después, generan habilidades, que no todos las generan, entonces, yo pregunto, ¿realmente, es un arte? ustedes, en la próxima negociación, va a haber un montón, de factores, que ustedes van a saber, factores, como por ejemplo, ¿qué otras cosas, puede necesitar él? ¿qué otras cosas, qué me estoy dando cuenta, qué ofertas tengo, qué otras cosas, me pueden ofertar, qué es lo que ellos, tienen, que no saben, que yo lo puedo querer, ¿entendés? tengo un montón, de otras pequeñas, ¿qué otros trueques, que en la negociación, lo ponemos, como parte de, de coso, como parte, del paquete, ¿no? este, entonces, trabajar, trabajar en todo eso, voy trabajando, y eso es, no es el arte, que ustedes, lo fueron aprendiendo, yo era, yo soy, perdón, soy, somos cinco hermanos, ¿no? yo soy el del medio, ¿no? entonces, los dos más grandes, si yo me hacía el loco, me la daban, los dos más chicos, si yo me hacía el loco, mi viejo me la daba, o sea que, tenía que negociar, negociar o negociar, estaba obligado a negociar, los dos más grandes, ¿viste? uno juega al rugby, jugó para los, para los pumitas, ¿viste? o sea que, qué cosa, y los dos más chicos, la más chica es mi hermana, cada vez que mi hermana, yo lo he dicho esto, cada vez que mi hermana llora, yo me escondía, porque yo sabía que, que cobraba, ¿viste? mi viejo, entonces, el arte, cada uno aprende, uno aprende, uno se da cuenta, esto, lo otro, pero, es buenísimo, estar aprendiendo, yo leo un libro, todas, las semanas, leo un libro, y con esto, me obliga a leer, dos libros, porque, el libro que leo yo, más el libro, de la presentación, como ser, voy a leer de nuevo, el sí de acuerdo, para el, para el martes, voy a leer de nuevo, para estar fresco, para estar seguro, que coso, y eso te da, porque es un arte, estoy de acuerdo, como es un arte, pero no nos olvidemos, el poder, que tiene la ciencia, el poder de que, este, Messi, no le pega tan bien, porque es Messi, le pega bien, porque, tiene ciencia detrás, duerme, come, los mejores médicos, era petiso, le metieron, los remedios, lo hicieron más alto, era esto, lo otro, lo otro, Ronaldo, una máquina, James, una máquina, requiere, requiere eso, requiere ese sacrificio, todos, 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 cuando yo estoy en una negociación, la experiencia, de años y años y años, con distintas culturas, con distintas, eso es un arte, no, es la ciencia, de haber estado estudiando, esta cosa, entonces, a eso yo, a eso llamo yo, la, la atención, que es, los dos, los dos, es lindo decir, que es un arte, pero, tiene una combinación, de ambos, y es, y es, y es clave, yo creo que, ambos, si yo, y el arte, se hace con la práctica, yo creo como Picasso, viste, todo lo que vos, te imaginas, lo puedes ver, eso decía Pablo Picasso, entonces, entonces, él imaginaba, y lo empezaba a ver, hasta que, hasta que veía, en la pintura, lo que él, lo que él veía, ¿no? Lo mismo nos pasa, en los acuerdos, yo me imagino, que puedo hacer un acuerdo, con Marcelo, no sé, me imagino, y empezamos a hablar con Marcelo, y Marcelo esto, lo otro, lo otro, estamos desencontrados, pero después vemos esto, lo otro, y después tenemos esto, muchos acuerdos, nacen con gente, que uno ni se pensaba, que lo iba a lograr, que uno se empieza a dar cuenta, uno se empieza a escuchar, y se empieza a formar, se empieza a formar el acuerdo, el acuerdo. Se dice, como se escribe en español, Pablo, antes de terminar la sesión, no, podría cerrar, perfecto, Edder, bárbaro, Edder, Carlos, nos estamos llevando, el, cuando esté en una negociación, mañana, que lo, que lo he estado insistiendo, no, no quiero ser repetido, pero, cuando esté en una negociación, mañana, el trueque, el trueque es clave, esos cinco elementos del trueque, yo tengo que usarlos, para ganar, ganar, el ganar, ganar, no va a estar compuesto, con la parte monetaria, va a estar compuesto, con el valor, que yo saco, porque si yo, me doy cuenta, que otras, alternativas tengo, yo voy a negociar mejor, no, tengo un mejor banner, me doy cuenta que, yo entiendo, la necesidad, y la oferta, y, y doy a entender, la necesidad, y la oferta mía, voy a negociar mejor, voy a trabajar mejor, voy a, voy a investigar, con el trueque, voy a investigar, cosas, que yo no sabía, que me podían dar, o que yo no sabía, que podía necesitar, y que yo no podía, voy a investigar, necesidades subyacentes, voy a, voy a investigar, que estamos todo, que todo es un mercado, que todo es global, y que todo es que tenemos que ver, y que tenemos que, focalizarnos, no, en que, yo puedo satisfacer lo mío, con Jorge, o satisfacer lo mío, con Alejandra, puedo satisfacer lo mío, con un montón de otras personas, con un montón de cosas, ahí estoy, tengo que trabajar en eso, eso es lo que me da, el gran beneficio, de pensar, de utilizar el trueque, en todas, mis negociaciones, no para decirle, che, hagamos trueque, Jorge, Alejandra, hagamos un trueque, vos me das esto, no, pero yo puedo, darme cuenta, de la necesidad, y la oferta de ella, necesidad de la oferta mía, necesidad de la oferta de Guillermo, necesidad de la oferta, de Gabriel, yo empiezo, empiezo a investigar, empiezo a trabajar, en eso, en mi cabeza, ¿por qué? Porque hoy vi la ciencia, la ciencia me muestra, como una persona, con un clip, de papeles, llega a obtener una casa, la ciencia me muestra, y es un hecho, ¿no? Entonces tengo que seguir, ¿por qué me iba con el ganar, ganar? Con el mismo sentido, buscar, entender, buscar eso, no equivocarnos, fantástico, gracias, excelente, excelente, Edra, excelente la pregunta, Santiago, me encanta lo que decís, nosotros lo hablamos muchísimo, hay varios videos de eso, la diferencia entre aptitud, y actitud, y yo siempre digo, la actitud gana, la actitud gana, la, la, vos podés trabajar con la gente, con una persona, que tiene una buena actitud, no muy buena aptitud, pero vos lo mejorás, o vos trabajás junto, y mejoran junto, y la sinergia, es 2 más 2, 6, ¿no? Pero la, la mala actitud, este, genera que, 2 más 2, es 2, 2 más 2, es 3, y ahora te hago juicio, y de los 3, ninguno de los 2, ganó nada, y, y, y se perdió todo, viste, este, totalmente, Lilian, y ser un patán, me encanta eso, Lilian, ¿de dónde sos? ¿Qué quiere decir patán? Que me encanta patán, me encanta, ustedes, no se dan idea, en Venezuela, me encanta, me encanta toda la, las distintas formas de hablar, que tenemos de distintos, de, 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 de lenguaje, no es cierto, castellano, de distintos, de diferentes lugares, patán es gandala, ¿entendés? Peor todavía, no sé lo que es gandala, chévere, chévere, bueno, chévere lo aprendí, ¿no? Tenemos una persona, este, venezolano, que es chévere, chévere, lo aprendí, chévere en Argentina, chévere es un equipo de, un conjunto de música, un conjunto de música popular, entonces lo aprendí así, chévere, chévere, ¿viste? Yo soy de Córdoba, y el conjunto es de Córdoba, ¿qué sabe que yo soy de Córdoba? Dice, chévere, no, chévere, chévere, yo no entendía, no, chévere es que está muy bueno, depota, claro, depota, claro, canal, cruel, ¿entendés? No, 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 me encanta, me encanta, bueno, Chile, ¿ustedes vieron Chile? Oh, me encanta, en Chile el flojo, en Chile también hay un montón de, 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 de formas, bueno, gente, ¿qué hora es? Ocho y media, los dejo tranquilos, claro, chévere el cuarteto, mirá, Selena, sos de Córdoba, ¿qué parte de Córdoba? Chévere es bacán en Perú, claro, gente, ¿les gustó? ¿les sirvió? ¿Sí? ¿Les dio? ¿Lo van a, van a implementar, van a usar, los mueve? Bueno, ahora somos 70 personas, les cuento algo, les cuento un secreto, estamos trabajando en un, en un desafío de cinco días, cinco días, al mediodía, vamos a tener reuniones de una hora, no más de una hora, por cinco días, probablemente va a ser en octubre, estamos trabajando en eso, espectacular, lo que quiero hacer es, en cinco días, hacerlo, hacerlo así, para desafiarlos, para, para que cinco días, que estén pensando, esta semana, no va a ser una semana, tres semanas, no, 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 una semana, cinco días, lunes vamos a empezar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los voy a desafiar en distintas cosas, que tiene la negociación, los voy a desafiar en la actitud, los voy a desafiar en el coraje, los voy a desafiar, porque hay un montón de cosas que uno desee, en, en, de dónde vienen los miedos, de dónde viene la productividad, porque son todas palabras que ustedes, como líderes, las manejan, pero cuando, como consultor, trabajando con gente, todos los días, cuando vemos gente, son cosas, muy buenas, que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer gratis, el primero va a ser gratis, el primero va a ser gratis, porque lleva un montón, eso sí, el primero sí, va a ser gratis, los martes va a seguir esto, pero quiero, lo estamos preparando, lo estamos preparando para hacerlo, nosotros el año pasado, el año pasado, hicimos, varios, este, desafíos, retos, y el anteaño pasado también, espectacular, espectacular, van a ser al mediodía, al tipo, 12 del mediodía, hora de acá, 45 minutos, nos reunimos, hay una tarea al principio, al mediodía, y entonces a la tarde, tienen que hacer, tienen que contestar todo, que, que te lleva a pensar más, van a ver, les va a gustar, van a, van a aprender, qué tipo de influencia tienen, de dónde están, de dónde salen, es como, es como un mini, 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 mini curso, del curso nuestro largo, el curso de, de 12 semanas, ¿no? Donde, donde está, donde está la parte, donde más te desafía, ¿no? Va a haber cosas, obviamente, el otro es 12 semanas, pero, pero, el, el, el curso ese, no, bárbaro, bárbaro, acuérdense, ustedes, cualquiera que ustedes puedan, durante la semana, escríbanme, me encantaría, si, si han estado, si tienen experiencia, en los masterclass, me gustaría, que salgamos, en, al aire, que salgamos al aire, y nosotros te digan, sí, mira, me gusta, ¿qué tal Ricardo? Me gusta el masterclass, por esto, me gusta por tal cosa, he aprendido esto, vengo, vengo esto, lo sigo, este, yo más que todo, es para que, ustedes, le cuenten a la otra gente, para que la otra gente diga, viste, como la persona, se me manda el email, hace, hace seis masterclasses, que estoy dando, hace seis cosas, y, y nunca le cobré, nunca le pido, lo único que le pido, es que, el que quiere, ¿no? el que quiere, che, poneme cinco estrellas, en Facebook, pero, Facebook no me paga, a mí nada, no, no, a nadie le paga nada, porque, la estrella, no, no, pero es una cuestión de decir, bueno, la reciprocidad, ¿por qué? Porque nos ayuda, a que la gente sepa, que el canal nuestro, lo único que nos interesa es, ayudar a líderes, ayudar a gente en esto, este, desde acá, yo sí sé, que hay un montón de cosas, que, que como, como líderes, podemos ir aprendiendo, las aprendemos acá, las aprendemos en Inglaterra, las aprendemos en España, las aprendemos en Rusia, tenemos un cliente en Ucrania, este, entonces, pero bueno, gente, un aplauso, los felicito, han estado, este, ¿qué hora es? ocho y media, dos horas, dos horas y media, casi tres horas, un aplauso gente, un, aprender, tomaron nota, ¿no? Tienen nota, tomaron todas las notas, lean las notas mañana, esta semana, lean las notas, trabajen, trabajen con sus notas, y nos vemos, la semana que viene, para el tema de, el tema de Harvard, ¿qué es el método de Harvard, y cómo podemos utilizar? Nosotros, la vez pasada, yo hablé de los siete elementos, del método de Harvard, lo que yo les quiero mostrar, en la próxima clase, es cómo, cómo los utilizo, para ser un mejor negociador, a ver, acá, este, no, para, ah, no, estoy poniendo esto acá, perdón, ahí está, cómo, cómo lo, cómo utilizo esto, cómo desarrollo, para, para desarrollar mis habilidades, como negociador, hablamos un montón de habilidades, voy a seguir insistiendo, en que descubramos, en que veamos, el tema de las habilidades, ¿no? Quiero, que quiero seguir insistiendo en eso, bueno, lo que, lo que los invito, es que, es que vean, no, no es cierto, que veamos juntos, que veamos, este, el método, más utilizado en el mundo, también, el más criticado, la revista Ford, sacó un artículo, en el 2005, y el 2016, tirándole basura, y yo les puedo leer el artículo, y les puedo decir, qué es lo que ellos, qué es lo que ellos, no entienden, y si yo hablo mal de alguien, gano de la fama de esa persona, si yo, ponerle, estamos acá, a Carlos, no lo conozco, pero Carlos es una persona, sumamente conocida, en toda Latinoamérica, sumamente famoso, y yo me pongo a criticarlo a Carlos, yo me estoy sumando, de la fama, de Carlos, eso es lo que muchos hacen, criticando al método de Harba, ¿entendés? Entonces yo les digo, y si sé, que el método de Harba, tiene debilidades, tiene debilidades, y les voy a decir, les voy a enseñar, cuáles son las debilidades, y por qué, que te van a ayudar a que, no sean de más debilidades, porque son debilidades, que se han hecho con la práctica, son debilidades, que la gente confunde, confunde, a, el Vatna, con el Sopa, la gente confunde, pero no es que el método de Harba tenga, sino que, bueno, que confundimos, que, o el ganar, 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 no tiene debilidades, el ganar, ganar, es que, lo prostituimos, o no, ¿no es cierto?, el ser humano, es bueno como ser humano, el problema es cuando lo prostituimos, o no, ¿no?, es lo mismo, lo mismo, entonces, creo que, nos lo han pedido, nos han escrito muchísimo, muchísimo, nos lo piden siempre, 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 bueno, ustedes saben, yo estudié con Roger, a ver si lo pongo acá, a ver si lo ven, este cuadrito, el mismo cuadrito, que yo tenía en la universidad, lo mismo, y esa página, es una página del libro, dice, Pablo, good to see you here, keep out the good work, ustedes se acuerdan cuando, Estados Unidos fue atacado, el 11 de septiembre del 2001, fue atacado, Estados Unidos, que destruyeron las Tintagüe y todo eso, bueno, ahí, en la universidad de Harvard, hubo una convención, donde Roger Fisher decía, se puede negociar con los terroristas, y otro profesor, está por acá, él decía que no, que no hay que negociar, acá está, Billion Williams, él, este, a ver si está la foto de este, de este loco, no, no, no está, Robert Munchy, Robert Munchy es impresionante, es, es, es brillante el tipo, es brillante, es brillante, Robert Munchy es, sabe muchísimo, muchísimo, él es, como el decano de la universidad de Harvard, ahora, pone, le habla de la, de la tensión, de la tensión que hay entre el principal agent, ¿no es cierto?, la tensión que hay entre la persona, el jefe y el empleado, el jefe y el empleado, la parte principal y el agente, el que se supone que la gente tiene que siempre seguir lo que dice el principal, pero no es así, ¿no es cierto?, el agente también es un, o sea, este, no, todo el trabajo de él es brillante, y bueno, y la, y en la, y en esa discusión, en esa, en esa charla que fue abierta, para todos, este, yo estaba ayudándole, este, a Roger, estaba ayudando, viste, con, 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 yo estaba con la gente de Harvard Law School, yo estaba con, con, con el equipo de ellos, este, y le digo, y le digo, Roger, Roger, ¿no me firme el libro?, ¿no me firme el libro?, y bueno, me puse, yo soy de cirugía, este, este libro, este libro, ahí, si ven que le falta la página, ahí, es esta, es esa, este, el libro, sí, de acuerdo, que yo lo compré, este en Argentina, y si me lo llevé de, me lo llevé de allá, miren que tiene acá, oh, mira, tiene un, el práctico, el práctico, un, un, un ticket de, de, de colectivo, bueno, muchos, muchos de los que están en Argentina saben, no sé de qué año es, qué sé yo, el práctico, eh, nueve pesos, del 2002, fecha de viaje, que el 2002, no, habré vuelto a, habré vuelto a Argentina, bueno, gente, les mando un fuerte abrazo, un gustazo, este, y nos estamos viendo, acuérdense, de escribirme, para, para hacer un, un, una, un live, no es cierto, un en vivo, el que se anime, el que quiera que lo hagamos, este, es muy simple, 15, 20 minutos, y bueno, les mando un fuerte abrazo, a, a practicar, a, a poner en práctica esto, y nos estamos viendo, la semana que viene, les va a encantar, fuerte abrazo, muchas gracias, Santiago, Carlos, gracias, Cas, Jorge, Alejandra, placer conocerte, Brenda, Carlos, César, Celeste, espero que, espero que la próxima vez, pongan las cámaras, pongan las cámaras, gente, Sofía, acuérdense, quiero, quiero mostrarles esto, en las cámaras, ustedes pueden, algunos, algunos no ponen las cámaras, por, por el background, ¿no es cierto? Bueno, ustedes pueden hacer esto, pueden poner un background, el que quieran, ustedes me ven ahí, o sea, acuérdense, pueden poner, o yo estoy en la playa, hay gente, hay gente que no, que no quiere, porque, acá, poner que mis hijos estén acá atrás, no los ven ustedes, acuérdense, no, 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 pero es lindo ver en las caras, si pueden, si quieren, ¿no es cierto? Si, 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 si les gusta, si se siente incómodo, este, está, está en, en, todo lo tenemos, el background, está en todo, todo en el Zoom, cada uno, todo lo pueden, todo lo pueden, este, usar, pero bueno, ese es un, un, un secreto, un gusto, Gastón, un gusto, Guido, Manuel, Ana, Vilma, un fuerte abrazo a todos, Soledad Vega, Che, Santiago, un fuerte abrazo, nos estamos viendo, muchas gracias, gracias por quedarse, son tres horas, este, creo que fue divertido, y bueno, y acuérdense, esto va a llevar una semana, una semana y media, pero entren, entren, y pueden ver los otros videos, todos ustedes pueden ver todos los otros videos, el código, el código, el Inswine, si por algún motivo tienen problema, acuérdense, me escriben, ¿no es cierto? me escriben, porque vas y marcas el teléfono mío, y me escribí en particular, ustedes no pueden escribir en los grupos, no pueden escribir en el grupo, para que nadie, para que nadie se abuse, y no empiecen a mandarles cosas, y se cansen, pero me pueden escribir a mí, o a Julián, y nos piden, y nosotros inmediatamente, vemos, y los hacemos que puedan entrar, para ver los otros, hasta luego, gracias, chao Pablo, hasta luego, gracias, hasta luego, hasta luego, gracias, gracias, chao,